Pues ya está, en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en 12 is better than 6, 12 es mejor que 6, depende de que, si es de dineros pues vale, si es de tumores en el pene pues no. Vamos a empezar este juego, que me quiero en teoría pasar en una sesión, no lo voy a hacer, dura unas 4 horitas aproximadamente, así que vamos a hacer el primer tutorial que tiene como historia y luego el resto de los actos, así que vamos allá. Eh despierta, ¿cómo te llamas? Yo no me acuerdo, ¿tengo que poner acento mexicano o va a ser muy racista? ¿Por qué el protagonista es mexicano? No me acuerdo. Uff, no había pensado esto, voy a ver acento mexicano. No sé qué te habrán hecho beber esos maricones, ni cuántas veces te habrán dado en la cabeza, pero eres el tercero este año que no recuerda su nombre. Llevo 3 días limpiando y cocinando para ti, y ya estoy mayor. Me va a estrellar la cabeza, ¿dónde estoy? En México, mina de los apóstoles, si tienes suerte sobrevivieras más de un mes, yo soy Juan y a ti te llamaré tercero, ahora cojo una vagoneta y ve a la salida. Oh, vale, chao, 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 vale. Es para empujar la vagoneta. Vale, se ve bien, todo bien, guay. Está puesto 1080, a ver si no... Si había mucho tal, lo cambiaré. ¿Qué tal tu cabeza, tercero? Mejor. Excelente, recuerda estas simples reglas, mientras empujes la vagoneta el capatán no te golpeará. Te harán de comer una vez al día en la casa que parece una pocilga. Es muy sencillo. Vale, se oye, ¿todo bien? ¿todo perfecto? Vale. Me llamas tercero. ¿Dónde están los otros dos? El capatán los mató de una paliza. Al primero por vago y al segundo por una apuesta. ¿Qué apuesta? Apuesto con el cocinero que podía matar a una persona en cinco latigazos, pero basta de chachar, empuja la vagoneta. Jope, qué duro. Vamos, tercero. Ya está. Ya me lo había pasado, pero me voy a saltar todos los diálogos. Juan. ¿Sí? Gracias por no dejarme morir aquí en los primeros días. No tengo con qué agradecértelo. No quiero tu agradecimiento, tercero, pero hay algo que puedes hacer por mí. Mata al capataz y surge la oportunidad. Y empuja la vagoneta de una vez antes de que alguien nos oiga. Muy bien. No hemos visto al capataz aún, ¿eh? Lo matarás y te escaparás, ¿no? Es el rollo. ¿Ya no está Juan? Lo han matado. ¿Qué miras, bastardo? Juan no ha vuelto después de comer. ¿Y a ti qué más te da? Estoy en deuda con él. Considera tu deuda saldada, pendejo. Se ha acabado la comida de perro y Juan ya era muy viejo para trabajarlo. O lo habéis... Ah, no. Lo habéis hecho de comer a los perros. Muy bien. Bien bonito. Se lo has echado a los perros. Bingo, pendejo. Y ahora empuja la vagoneta si no quieres acabar como él. Este también tendría que ser mexicano. ¿Puedo matarlo? Y no me deja... No todavía. Ay, mataron a Juan. Ah, mira. Ya no puedo llevarla. Y ya está. ¿Está la pista? Aquí no hay nadie a quien disparar. Jope, pues ha sido fácil escaparse, chaval. No me ha dicho nada. Hasta luego. Ha sido fácil. Uh, empieza el juego, de verdad, de verdad. Mira la pistola. Vale, con clic izquierdo... Vale, no, perdón. Con clic derecho apuntamos. A ver. Sacar el revólver de la cartuchera y recargarlo RMB. Eso nos hace apuntar. Disparar el RMB, o sea, izquierdo. Entonces un par de segundos sin actividad el revólver se enfundará. Vale, una vez has disparado, tienes que dejar de... Tienes que volver a darle al clic derecho. Vale. Es muy raro, eh. O sea, no puedes disparar varias seguidas. Tienes que volver a darle a esto. Para entonces cargarlo. Abrir el revólver con... Para cargarlo, R. Colocar bala. Uy. Qué raro ha sido eso. Como que lo he abierto. No sé. Eso habrá que verlo más adelante. Con otras armas. Me he dejado de coger el winch este y repersonar así. Recargarlo a la presionando RMB. Vale. Así se apunta. Así recargo. Y así recargo. Muy bien. Cambiar el arma Q. Ah, tengo un cuchillo. Chaca. Muy bien. No veo ningún acceso. Voy a tener que romper el cristal. Vale. Las armas vacías tardan el máximo tiempo en recargarse. Para cargarles en combate, presionar E. Pero no recarga. O sea, yo cojo la escopeta. Pero está cargada, se supone. Tal vez está borracho porque tiene el olor justo al lado. ¿Que lo mate o qué? Si no, no, no puedo recargar. Ah, con la R. Vale. Ese gringo no me ve. Tengo que cogerlo con cuidado. Vale. Ahora ya no me va la... No me quedaba para la escopeta. A ver. Es que es muy raro, tío. Lo de... Me pone que me quedan cero balas. Y de escape pone cero de doce. O sea, no me quedan... No, cero de seis. No me quedan balas. ¿Cómo lo mato? Tampoco es que no puedes caer sobre el enemigo una cadávera. Puedes matar algún solo ataque. Esto lo puedes buscar. No sé lo que es. Ah, me han dado una bala. Vale. Se hace con... Recargar es como con la R y ya está. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bastante bien. Este gringo está buscando algo. Voy a pasar ahí en el advertido. Ah, vale. Que está dando vueltas. Puedes usar la de tina como cobertura. Vale. Uh. No lo he matado. Ah, no puedo recargar. No me quedan balas. Claro, ellos también recargan. Puedo aprovechar sus tiempos de recarga. ¿No me deja coger el arma? No me deja. ¿Hay que mantener o algo? Ahora. Es muy raro, tío, lo de recargar. Coger la mitad E, soltar F. Ya, granada. Ya. Ya. Ah. ¿Dónde está la...? Me he caído. Adiós. Pues me he muerto. Vaya. Sí, sí. De un tiro, eh. Me he caído. Prefiero pegarle un tiro, ¿sabes? Parece que aquí es constantemente ir cambiando de arma. Esta historia comienza a mediados de la vida del mexicano. En un momento crítico de esta, un momento en el que se vio arrinconado, era un caloso día de verano de 1873 en el patio. El sol se ocultaba poco a poco por el horizonte. Llevaban persiguiendo al mexicano durante más de una semana, sin detenerse ni un solo segundo, y su cantimplor hacía tiempo que estaba vacía. No veía nada en sus espaldas, pero estaba seguro que se le guían la pista. No había forma de escapar. El calor y la sed terminarían matándolo, si no encontraba un refugio rápido. Tengo que pensar algo rápido para despistar a esos putos, se dijo para sus amigas. Perdón, jo, qué rapista va a ser este de vídeo. Yo estoy muy a favor de los latinos. Al entrar a la ciudad observo unas siluetas sospechosas. ¡Adiós! ¿Tengo pistola? Sí. Vale, o sea, las balas de las que están arriba cargadas. ¡Adiós! ¡Jú! Pero... Claro, todos tienen el mismo número de balas. Se están comiendo... Mira, este tiene cinco. O sea, se parece que siempre hay que coger siempre el arma que tenga más balas. Lo demás da igual. Encuentra comida. Me gusta que los pasos se dibujen. El salón, perfecto. Acto 1. Entiendo que meterme aquí no me van a empezar a disparar. Ah, pues no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Puedes buscar? Busca. Pues no me disparan. Afortunadamente. Bienvenido al salón de Dany. Fíjate, Jimmy. Te la teníamos en nuestro antro. No lo soporto. Caballeros, ¿me harían el favor? ¿O qué? ¿Te irás enfadado? Jimmy, ¿lo pillas? Ya te digo. Se quedará abatido. Escupe en dirección al camarero. Maldito cerdo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Señor Juan. Ah, escogí el nombre del otro. Juan. Sí, por supuesto. ¿Qué desea? Agua y comida. Ese latino ha dicho Juan. ¿Lo has oído? Todos llaman Juan. O gringo, vete a cagar. Oye, gringo. ¿No he visto una asquerosa jeta de mexicano por alguna parte? Más rápido. Camarero, más rápido. Señor, yo puedo garantizarle que estará seguro. Oye, tú, déjame verte la cara. Echa mal a su revólver. Vale. Pero es el tipo de los rangers de Palastown. Adiós, ¿qué ha pasado? Caballeros. Me han pegado un tiro. ¿Dónde estoy? Aquí. Adiós. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Ya. Ojo, ha sido guapo. Ha estado bastante bien. Hay comida. No me lo puedo llevar. Si sabías esto, habría el loto. Hay que poner para levantar el volver. Eh. No, no me entero bien de las armas, tío. O sea, es muy raro. O sea, yo hago así y hago pa, 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 pa. Y le meto las balas. ¿Vale? Vale, y las balas. Vale, o sea, una cosa es la munición. Que es la que tengo yo mi guardada. Que es el número debajo de la pistola. Y otra cosa es las balas que hay adentro de la pistola. Vale. Pero claro, con la E no levanto ningún revólver. Claro, eso lo que hace es que no puedo... Vale, vale, vale. Más o menos me ha dado la idea. Aquí todos van a dar manos. A lo mejor no hacer ningún ruido. Vale, puedo matar con cuchillo. Hay unas casas cerca de la casa. Por ahí pueden pasar sin que me vean. Ah, me mataron. Adiós. Este estaba cagando. Ojo, pues como mola, ¿eh? Está súper bonito. Ah, me ha matado. Vale. Es un poco como Hotline Miami. Falla si... Dios. Vale. No puede disparar a nadie. Vale, vale, vale. Si dispara a alguien, mal. ¿Era este el que viene por aquí? Por aquí venía uno. Ahí está. ¿Dónde está el borracho de Ron? Muy bien. Poco a poco, poco a poco. Que hay un cristal. Esto es un cristal, ¿verdad? ¿Había cogido un arma? Cuando me he cambiado la... No me la quiero cambiar. De momento me renta quedarme con el cuchillito y... Haciendo sigilo. Un poquito al menos. Vale. ¿Qué te darán de comer? ¿No lo he cargado? Conforme vayan entrando. ¡Eh! Funciona. Una bala, ¿eh? ¡Uh! Vale. Me han dado un logro por matar a 15 personas. Uy, no me ha quedado pistola. O sí. Es muy raro esto, ¿eh? Un poco lo de la munición. Lo tienen muy raro. Con cuidado, ¿eh? Sobre todo con cuidado. Muy bien. Sobre todo... Supongo que parte de la gracia del juego es saber cuándo... Entrar y cuándo no entrar. John Antos. No recibo todavía mercancía, así que... Salvo... Así que salvo munición, no tengo nada más que ofrecerte, amigo. No necesito nada más. ¿Hace poco que estás en la ciudad? Sí. Y quiero largarme lo antes posible. Ya, es un lugar bastante desagradable. Uso la... Uso la puerta de atrás. Sí, por favor. Procura que no te vea nadie. Pasaré de largo. Ese hijo de puta de Harley me destrozó en la tienda después de emborracharse y ahora le muerde la con... Le remuerde la conciencia. Por eso quería pagarme, pero dado que no tiene un centavo, ahora protege mi género. Pistola en mano. Y ahora tengo miedo de ir por ahí. Y si me pego un tiro mientras está peado, jodido, alcohólico. Vale, entonces no me pueden ver. Me están dando dinero, que es lo bueno. Este tío vende munición, entonces. O no. No me parece. Entonces matar siempre es una opción. Entiendo que matar siempre es una opción. Y ya está. Que no pasa nada por matar. No parece haber. Vale, no me quedan balas de esto. Muy bien. Aquí se puede buscar seguramente. Otro puñado de dólares. Tengo nueve dólares. Oye, nueve dólares en esta época. Y la mitad. Dos, dos, tres, tres. No voy a llevar más. Se me ocurre. Adiós. Vale. Hay un problema con esto. A ver. Solo hay uno aquí. Sí, pero una marcha militar. A estos no los voy a matar. Porque tampoco. También pa' qué. Adiós. Me ha visto. ¿Cómo me ha visto? ¿Por dónde es? Ah, que hay que pasar por aquí realmente. Se han matado entre ellos. Joder, pues acá vienen todos, tío. Jope. Ah, no tiene revolver cargado. Me ha dado logro, eh. Ah, qué mal. Es que te matan de un golpe, claro. Vale, a ver. Vamos a ir poco a poco. Vamos a matar a este. A ver si es uno menos. Pero es que si mato con la dinamita, el resto van a venir todos, tío. O sea, la dinamita hace un montón de ruido. Pero por aquí no hay más caminos, ¿verdad? No es que por aquí pueda ir por ningún otro sitio. Parece. No, es que no parece. Hay que pasar por aquí, sí o sí. Ah, qué mal. Creo que lo puedo hacer con cuchillo, eh. Claro, en teoría vendrá este. Qué bien hacerlo de ponerse a buscar, eh. Está nervioso, está nervioso. Por lo menos. Que no me lo creo, tío. Qué mal. No, no puede ser. Se me olvida cómo disparar, te lo juro, eh. Se me se me olvida, se me olvida. Jope, qué tontos son. Me han perdido, eh, vista, eh. Nada, nada, nada. Jope. Está complejo, eh. Porque, uf. Es que, ¿por qué no se puede ir ni nada? Esto no tiene nada para... No, tío. No se puede, eh. Es que son tres. Ya solo tres en este juego son complicadísimos, eh. Nada, 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 nada. De hecho, no sé por... Creo que mi cuchillo directamente no los mata si no están en... Si no están en sigilo no los mata un golpe, eh. Creo que no había cogido dinamita. Nada. Tengo que cogerla desde el principio, si no, no me la... Si no, no la tengo. Es que ahora ha empezado a venir gente, tío. Malme, ahora me han perdido. Claro, pero... Aunque me han perdido, están... Bueno, se vuelven, ¿no? Se van volviendo. Vale. Vale, no sé si hemos salido ganando. Dios, ¿qué? ¿Dónde estaba ese tío? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde estaba ese tío? Nada. ¿Qué pasa? Creo que era este que no lo había matado. No, tío. El rango del cuchillo es muy raro a veces. Es como encima, pero... Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Lo voy a hacer así, eh. Este fuera. Entro, suelto a dinamita. No ha sido muy efectiva. No pasa nada. Vale. ¡No! Lo tenía ya, lo tenía ya, eh. Así, 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 así. Lo hacemos así. ¡No! Vale, ahí me he suicidado. Culpa mía, culpa mía, culpa mía. ¡Jope! Yo pensaba que no pasaría en dos horas, narices. Es bastante más largo de lo que... Es bastante más largo de lo que... Vale, dos menos. Uno menos. Uno menos. Vale, me queda una bala para ti. Ahí te he dado. Ganberro. Vale, tenemos rifle. No sé si es mucho mejor, eh. Oh, balas de escopeta me ha dado. El resto han muerto. No sé cómo se hacía esto sin que te detectaran. Yo los he matado a todos. Sí, están dos muertos. Ya no queda nadie más. Por si acaso no me fío, eh. Por si acaso estoy con la pistola... Con el rifle... Vale. Está bien. Los he matado todos en la primera sala. Hay alguien ahí. Voy a esperar a que se marche. Vale, están hablando. Hay que esperar. Vaya. Vaya. Eso ha sido de ningún problema. He disparado sin querer. Ni... No puede ser así, eh. Nada, nada. Hay que esperar. O sea, hay que irse. Uh, aquí me va a ver. ¿O no? Muy bien. Adiós. A la plaza. Parece que alguien está gritando en la iglesia del sur. No me entero bien de la historia. O sea, te has escapado y estás yendo a un pueblo por ahí. Pero matas a esta gente para que no te... Eh, cuánta peña. La orca es el entretenimiento del pueblo. Adiós. Jojo. Es el Winchester este, ¿no? Ah, ¿quién? Aquí, rápido. Adiós. Qué injusto. ¿Nadie? ¿Qué? Vale. ¡Hola! Pero, tío. A ver. Pero, por favor. Pero, por favor. Es que... O sea, el primero que hay que matar es así. No, claro. Le he dado... Si ya falló el primero... Vale. Ahora sí. No, jopé. Vale. ¿Puedo ir a través de esto o no? Entiendo que no. O sí. Vale. Muchas veces creo que merece más la pena. Mira, cojo balas. Sí que se pueden coger balas, entonces. Vale. Aquí no hay nadie más. Aparece. Ahí hay uno. Este debe ser el que se... Este debe ser quien se ha liado a tiros aquí. ¿Por qué he cogido la pistola? ¿Quién es más rápido o qué? ¡Madre de Dios! Pues claro que tú eres más rápido. Es el sheriff. Muy bien. Ahora cojo esta. Y puedo coger estas, ¿no? Vale. ¿Cómo te mato? Con la dinamita. ¿O no? Me hace un buen plan. Si funcionara. Vale. El primero no hace falta que recargue. Parece que las armas requieren muchas cosas en plan hacer clic en determinado momento para tal cosa. Pero ¿cómo mato a este hombre ahora? Si en cuanto salga me va a pegar un tiro. No puedo hacer ahí por la ventana ni nada, ¿no? No. Ya he leído esto. Ahí. ¿Puedo pegarle un tiro a este hombre desde aquí? Créeme que sí. ¡Oh! ¡Un perro! Pero por favor. Es que me... Me imagino que será porque el revólver es más rápido ahora. Entonces renta más tener un revólver. Pero no sé, tío. No sé. Vale, fuera perro. Voy a coger otro. ¿Cómo puedo ser más rápido que este hombre? ¿Mi caguin? ¡Uh! Le cae otra mala, ¿eh? Si logro. ¡Pero tío, por favor! Es que no se puede. Claro, deja de pensar que va a poder matar a toda esta gente. Hace mucho tiempo viviendo aquí un socio mexicano que no he visto en mi vida. No quiero problemas, Serif. Esos bandidos que iban a robarle al padre y luego matarme. Lo único que hice fue defenderme. Esos eran mis muchachos. El Serif mandó al grupo de bandidos. En la ciudad me he metido. El nombre, la ley, sentencia o muerte más tarde. Vale, no hay nada que hablar. Simplemente que no... Es que no puedo lanzarlo evidentemente rápido. Quizás hago así. No. No lo he lanzado evidentemente rápido. Nada. Me pudo un montón lo de recargar las armas, tío. Vale. Simplemente que tenía que pillar más distancia con él. Nada. Espera, este tiene una vara. Cada pequeña va a la cuenta, eh. Adiós, Serif. Adiós. ¿Qué está pasando? Por favor. Ah, estos son buenos. Ah, pues no. Se se matan entre ellos, que es lo bueno. Jope. 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 En tu boca. Vale, vale, vale. Me estoy haciendo un poco la idea. Oye, oye, colega. ¿Tú eres bueno o qué? Ahí se ve algo en las cajas. Aquí. Uh, vale. Hay cosas. ¿Quieres algo o qué? Me gusta un montón el hecho de que los caballos no sean objetos reales. Creo que pasaba la conversación sin querer. Encuentra mi amita y ponen los barrotes. Vale, sí. Me ha dicho que le libere. Apártate, amigo. ¡Tu madre, amigo! Casi me matas con la puta dinamita. Caballo y dinero. Ah, sí. Ah, sí, claro. Está en el fuerte. Vale, o sea, he saltado la conversación sin querer. Te ha prometido dinero y caballo. Es pena. No dispares. Disparo. Ah, maldito cabrón. Mi pierna. Silencio. Te he sacado de la cárcel. Me habías prometido un caballo de dinero. ¿Dónde están? Hijo de mil padres. Puto mexicano. Escúchame, joder. Apunta el rollo de la cabeza de Pete. En el fuerte hay un carro lleno de armas y munición. Demonios, ¿cómo duele? Deja que me vende la pierna por lo menos. No me obligues a malgastar una bala. Vale, vale. En el fuerte hay un carro. He dicho que lo pongas a la izquierda del portón principal. Mi amigo me ha dicho que no voy a parar a pocas patrullas. Y que podrás entrar sin muchos problemas al fuerte y robar el carro. Considera nuestro primer y último acuerdo, gringo. Como digas es entonces. Vete hasta el fuerte y escóndete cerca a la entrada. Cuando salga montado en el carro, escóndete dentro. No pienso parar. Así que date prisa, ¿está claro? Sí, joder. ¿Para qué me habré asociado contigo? En la cárcel estaba mucho más tranquilo. ¿Puedo? No me deja. Vale. Voy a pegarle un tiro en la boca. A ver qué pasaba. Al fuerte. Los sentinarias de la torre no me verán si no hago ruido. Vale. Los sentinarias solo te ven si haces ruido. Vaya. Esto es un problema. Sal, maldito. Sí. No me ha visto, por suerte. Su visión se basa en unos pocos rangos. Adiós. Un gringo borracho es un gringo que no me ve. A ver dónde estaban los borrachos. Un poco menos. Se está dormido. Esos dos están ahí. ¿Dramita infinita? Ah, no. Uh, ¿puedo pegarle un tiro a esto? Quizá no ha sido la mejor idea. Vale. No ha sido la mejor idea. Desde luego que no. Pero bueno, ya sabemos que eso está ahí. Vaya. He cometido un error. He entrado muy pronto. Me ha llevado un revólver, creo. Hay dos tíos. Ah, mal. El revólver parece el más manejable en ese sentido. Me refiero a disparar seguido. El resto de armas es que... O tardan demasiado. Vale. Vale. Eso iba a decir que ahora van a venir más. Jope, macho. Es que no... Viene todo... Viene todo Dios. Nada, nada, nada. No hay nada que hacer, ¿eh? Si te oyen... Si te ven, estás muertísimo, ¿eh? What? Entonces, ¿qué hago? ¿Pasar? ¿Pasar como un loco? Entiendo. Sí, no me han visto. Uy. Me he pasado la conversación. Un momento. Pocha para atrás, ¿no? Me cago en el Gerard Lee. ¿Dónde están mis gafas? Esa... Qué maldita hora viene. Por fin un golpe de suerte. Han puesto a un gringo segata como guardia del cuartel. Soldado, ¿qué armas mumbulando? Todos oficidades... O todos oficidades estáis ocupados, así que seguro que eres un soldado raso. Sí, señor. Soldado raso. Juan, señor. Es un mexicano imitando acento de americano. ¿Quién? John? John Simmons. Sí, señor. Eso es. Simons, señor. Soldado. Tú estabas patrocinando en el portón, ¿no? Pues ayúdame a buscar mis gafas. Ahora mismo, amigo. ¿Qué dices? ¿Te has olvidado que estoy medio sordo? Ahora más alto. Ahora mismo lo encuentro, señor. Tal vez se hayan caído al pasillo, señor. Sí, tal vez. Ve a buscarlas. Vale. Lo que pasa en el pasillo es que quien quiera que me vea, será mejor que no me vea. A lo mejor la run pacifistas no matará a nadie, pero... No sé hasta qué punto. Vale. Todos muertos. Tú fuera. Sí, esto era como... Puedes pasar pacíficamente. Hay alguien ahí. Voy a esperar a que se marche. Hay dos pavos aquí, para empezar. Uy, me ha visto uno. Madre de Dios. No voy por aquí, ¿no? Tien que irse estos dos o algo. Ah, vale. Se va hacia allá. Y me vio. Nada, cuando te están viendo no puedes matar con cuchillo, ¿eh? Lo acabo de ver. Creo. Porque no parece, ¿no? O sea, me matan. Sí, porque no sabes lo de la calavera, ¿eh? No entres. ¡Adiós, la puerta! ¡Adiós! No sé cuánto ruido habrá hecho eso, ¿eh? Este gringo está escondido debajo de la funda. ¿Qué? ¿Qué? Ah, está aquí la puerta. Es un cocinero. No debería dispararme, ¿verdad? Aquí están estos gringos. Se acabó la hora de la comida. Oye, espera. ¿Quién eres tú? ¿Ves el cuchillo? Poner un cuchillo en la garganta del gordo. Sí, sí, sí. Perfecto, gringo. ¿Y sabes lo que me gusta hacer con este cuchillo? No, 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 lo sé, señor. Rajar a gringos que me llevan la contraria. ¿Tú no se vas a echar llevarme la contraria? No, señor. Cebozo, listo. Así vivirás un poco más. Y ahora, cebozo, dime. ¿Tienes mujer? Señor, por favor, haré todo lo que me diga, pero no le haga nada a mi mujer. Cállate. ¿Y niños, tienes? Tengo un hijo de cinco años, señor. Se lo ruego, por favor. Bien, yo ahora voy a salir y tú vas a llamar a este gringo que está al lado del pozo y le vas a invitar a algo. Porque es el cumpleaños de tu hijo, ¿entendido? Sí. Y si no haces lo que te dijo, ¿qué pasará? ¿Qué me matará? No, amigo. Mataría a toda tu familia. Haré como dice, señor. Pero no le hago nada a mi familia. Cierra la boca, cebozo. Madre mía, esto es una película de... del tonto este, del... del de Pulp Fiction, del que todo el mundo adora, pero que es un mierda de director. Ese. ¿Sabéis cuál? Cierra la boca, cebozo y ponte en marcha en cuanto salga por esa puerta. Ya le va a invitar a algo, ¿verdad? ¿No? ¡Maricón! ¿Pero cuántos gringos hay aquí? ¡Ay! Lo he saltado otra vez. Cago en la leche. Bueno, me voy a suicidar. Para leerlo otra vez. ¡Hola! ¡Maricón! ¿Pero cuántos gringos hay aquí? Soldados, escuchadme atentamente. ¿Cómo no? Mi carro está a la derecha de ese capullo. Justo la semana pasada, un bastardo en nombre resbaladizo pit se coló en el fuerte y robó tres cajones con munición debajo de nuestras narices. Por supuesto, le cogieron, le juzgaron y le abarcaron al amanecer. Pero eso no es todo. Me dijeron que logro ganarse la confianza del soldado que dejó entrar en el fuerte. Así que yo mismo ejecutaría a ese idiota. ¿A quién se le ocurre que era un tipo llamado resbaladizo pit? ¿Quiere decir eso que yo voy a tener que fusilaros a todos? Hay que instalaros de alguna forma. Parece que ese cañón está colocado muy a mi favor. Lo disparáis al de corriendo hacia el carro. Creo que es un plan fantástico. ¿Qué cañón? Este. Muy bien. Ah, que puedo apuntar con el cañón. Maravilloso. Saga plus. Yeah. Sí, pues estaba bien puesto el... el... el cañón. De verdad. ¿Qué ha pasado? El camino está cerrado porque estamos buscando un delincuente muy peligroso. ¿Quién exactamente? Eh, un segundo, lo tengo escrito aquí. A ver, es un mexicano de 1,80 metros de altura con flexión media, sí, y un bigote largo. Esa descripción encaja con la mitad de la gente de este distrito, yo incluido. Sí, señor. Eso no quiere decir que usted... usted... es usted. Y yo pensaba que no habría problemas. ¡Jope! ¡Qué bien! Empezamos. Vale. Todo despejado, podemos seguir. No hay ningún tipo de animación, ¿eh? Del carro. El carro tira y ya está. Vale. ¡Ey, colega! ¿Qué tal te sientes? Y vas durmiendo 12 horas seguidas. Espera, este es el tío que he salvado. Vale. Maricón, la cabeza me da vueltas ¿dónde estamos? ¿Te has olvidado? Estamos en mi refugio. Llegamos a guiar aquí por la noche. Traí de vista un cubo de agua entero, te comiste todo lo que tenía y te quedaste dormido. Parece que tengo problemas de memoria. Ya me he dado cuenta, colega. ¿Cómo te sientes en general? Mucho mejor que cuando estaba en la cárcel o cuando me morí en el desierto o cuando me metí en tu lujo con tu maldita ciudad. Yo pensaba igual que... Yo estaba de paso igual que tú, así que nada de mi ciudad. Estoy contento de haber salido de allí. Teníamos un acuerdo. Ya lo sé, el dinero será tuyo. Tan pronto nos paguen por la mercancía. Tenemos que ir a Laredo y buscar allí a Sergio. Ese mexicano es un viejo amigo mío y le interesa comprar cualquier cosa que dispare. Así que venga, ¿te levantas? Me pegaste un tiro en la pierna, amigo. No voy a llegar allí con vida. Ya sabía yo que tenía que dispararte en la cabeza. Que te den, amigo. Somos súper amigos. Hablamos de pegarnos tiros. Me encanta. Oh, oh, oh. Rostro... Verá... O sea, si yo antes era racista hablando al mexicano, verás ahora. Rostro pálido en mi casa. Traes el viento a tu espalda, rostro pálido. ¿Quién cojones eres tú? Rostro pálido me insulta en mi hogar. ¿Por qué? Para empezar, una mierda de rostro pálido. Para terminar, no te des cuenta que no eres indio sin europeo. Pero si tu piel es más blanca que la mía... Me llamo Tomat Pradera Verde. Tomat... Tomat Pradera Verde. Mi padre es Lobo Sabio y mi madre es Río Rápido. ¿Tu tabaco de ser la leche, no? Y tú no haces más que pagar, rostro pálido. Regresa. Tengo algo interesante que proponerte. No tengo ni pizca de ganas de saber de qué se trata. De tu memoria, rostro pálido. Yo conozco aquel que sabe. Sé cómo hacer que recuperes la memoria. Haz lo que tengas que hacer y regresa. Te mostraré el camino si me enseñas brillo de las monedas. ¿Y cómo sabes que he perdido la memoria? Yo conocí a aquel que sabía. Yo te doy unas monedas y tú me cuentas cómo recuperar la memoria. Me gustaría saber cómo serías capaz de hacerlo. Ah, pues no. ¡Oh! Armas. Puedo elegir la que quiera. Me voy a la escopeta, venga. Laredo. Jope, pues está guay, ¿eh? El rollo de nivelitos de momento mola. A la mierda. Es mejor robar que negociar. No hay mercancía. Qué pena. Buenas tardes. No me disparan. Yo voy a empezar a disparar la gente ya, ¿eh? Buenas tardes, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Ya puedes escoger la mercancía del refugio de Pit. Muchísimas gracias, pero si tú no eres Pit, ¿quién eres entonces? Juan. Perfecto, Juan. Vamos al grano. Laredo está bloqueada hasta nueva orden del sheriff local y como puedes ver, esa situación me afecta directamente. Tus problemas me dan igual. Si no tienes con qué pagar me encontraré otro comprador. Oye, espera. Lleguemos a un acuerdo. Tú eres de México, ¿verdad? Claro que eres de México. Pues que sepas que el sheriff ha cerrado la ciudad. Para que nadie pueda coger el suministro del propio que va a ser Juan. O sea, que va. De San Juan Antonio a México. Pero en el caso de que algo pasase al suministro, por ejemplo, que acabase con la salud de muchos mexicanos, el sheriff no tendría más remedio que abrir la ciudad de nuevo. Se cabrará un montón, pero no creo que eso te importe mucho. Mata a los mensajeros que llevan el opio, elimina la mercancía y tú me pagas el doble por las armas. Trato hecho. ¿Un momento, el doble? Eso te entrego al sheriff y yo mismo me quedo con todo lo que tienes en tu casa. Tú decides, amigo. Maricón de mierda. Desde luego sabes negociar. Entonces estamos de acuerdo. Voy a buscar a los mensajeros de San Antonio. Nos veremos pronto. Ala. Está cerrada la ciudad. Muy bien. Hola. Qué bien. Oh, qué mal. Jope. Hay un montón de peña, tú. Hay que mataros a todos. Momento. No hay problema. Ma. Quizá la escopeta no es lo mejor para este nivel. Jope. Uy. Creo que mata un animal. Uh. Uh. No me quedan balas. ¿Qué dices? Ah. Que me pegan. Ah. No me queda. Ah. Madre de Dios. Pues no es raro disparar. Ala. Ya está. Cargamento detenido. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Tengo que echar un vistazo. No hay más que cadáveres. Los carros están vacíos. No hay más que cadáveres. ¿Dónde está el objetivo? No me lo pone. Encuentra Sergio. Si ese bastardo de Sergio ha muerto. No voy a encontrar mi dinero. Yep. ¿Cuál? El portón no está cerrado y no hay nadie vigilando. Estoy empezando a comprender quién está metido en todo esto. Pero la puerta es esta, ¿no? Aquí no hay nada. Parece que hay huellas que llevan a esas ruinas. ¿Para qué necesitamos a ese mexicano? El jefe ha dicho que lo quiere ahorcar personalmente. Uh. Es que viene un huevo de peña, tío. Madre de Dios. ¿Está de espaldas o de cara? Bueno, no lo sé. Desde luego no son muy listos porque... Uh. No son muy listos porque constantemente se están pegando tíos entre ellos, tío. Aquí hay un almacén entero. Aquí no lo han oído, ¿eh? Jope, en serio. Hay un pequeño problema. Es que empiezo con pocas balas, tío. Ah, me han visto. Nada, nada, nada. Vale. Ahora sí. Ahora este fuera. Esto es carabina, ¿no? Ah, no, esto es escopeta. No quiero escopeta ahora. Espera, que ha venido uno de por abajo. ¿No? No parece. A ver. Están todos muertos aquí. Este muere. No, tío, que llevo una navaja, tío. Vale. Más o menos la... Me quedo con la copla. Matamos a este, matamos a este, matamos a este. Ahora, a ver si no fallo este tiro de una vez. Ahora vendrán por abajo, ¿no? ¡Uh! ¡Oh, qué mal! Lo había hecho genial. Eh, mira el son... El gritito tan famoso ese. No sé ni cuál es la película original. Creo que es... No sé cuál es, pero es el gritito. Es de una película y de ahí lo han ido metiendo en todas. A ver si viene alguien más. Vale, me estoy haciendo ya con... Básicamente con la copla de cómo se dispara. Vale, aquí no viene nadie más. Aquí había alguien, ¿verdad? Este pavo. Espera, ¿el que me mató antes era con un rifle? Vale, era este. Creo que era este. ¡Hola, qué mal! Me ha estado recargando, tío. ¡Jove! Vale. Si me quedo sin balas de esto... De hecho, la escopeta te deja vendidísimo, tío. Desde luego, el mejor arma es el cuchillo, eh. Perdón, el cuchillo y la pistola. Después. En ese orden. He matado ya 100 personajes con cuchillo. De las veces que lo he repetido. Pero ahí creo que no queda nadie. También depende un poco de acertar o no, eh. Porque a veces falla o a veces no. Nada, matadme. Si disparo, van a empezar sin querer. ¡Uf! Además, este juego cansa la vista bastante, eh. Por ser una pantalla blanca constante. Un poco doloroso sí que es. Nadie por aquí, nadie por aquí, nadie por aquí. Vale. Así, si recojo la pistola en vez de recargar yo, ahorro munición. Queda uno, ¿no? Este. Vale, muerto. Recargo por si acaso. Ahí es donde me perdía. ¿Dónde están los demás? Seguro que este juego, si lo haces en sigilo, mola un montonazo, tío. Pero no ocurre. Es que si te ven enseguida. Es que, por favor. O sea, ¿te ven en nada? O sea, yo creo que lo que ven son los cadáveres. Voy a intentar hacerlos sin matar a nadie. ¿Cómo pasa por aquí delante? No, si ya me han visto. Ya que me han dado. Adiós. Nada, nada. Que hay que matarlos a todos. Que así se juega este juego, leche. Que para algo está la mecánica de matar. No es el Stix esto. Adiós. Jope, qué mal. Uy. Mea culpa. En una no. Pero me lo voy a pasar. Ah, mal. Me quedo con la copla, pero... Es lo dicho. Puede salir mal o salir bien. A ver si está el pavo este aquí. Ya vendrá otro. Ah, no. Este no ha venido. Me encantan las ratas, tío. Se los comen. Me cago en la leche. Pero, por favor. ¿Cuántos tiros le he pegado? La pistola es que pasa es que... Tiene un montón de dispersión. Vale. Y no tiene exactamente por qué matar de un golpe. Está bajando el tío este, ¿no? Este. Vale. Este es. Me cago en la leche, tío. Me mata ese siempre. Me mata el del rifle, ¿eh? El del rifle debería estar ahí, ¿no? Ese sí. Joder, pues si me puedo acercar, tío. Maravilloso. Maravilloso. No tienes opción de cambiar el tema y ponerlo oscuro. No creo. Ni de coña. Eh, ¿me puedo cambiar el sombrero? No, no creo. En ningún momento me han hecho ver que puedo. Hola, Celia, por cierto. No te he saludado debidamente. Esto es para pasar. Esto es para coger el sombrero. Es que no me quiero cambiar el sombrero. Así me distingo. Es aquí. Pero puedo matar a este hombre. Pero ¿y puedo matar a este hombre o no? Ah, pues no. Maricón de mierda. Nunca pensé que me arreglaría ver tu cara de hijo de puta. Supongo que por fin podemos volver al trabajo. Por supuesto. Sin duda, amigo. Y me has salvado dos veces. ¿Y cuándo veremos la pasta? Hoy voy a enviar la caravana con el dinero al refugio de Pi. Lleva las armas y mi gente dará el dinero. Vaya, un señor. Entonces esperaré en el refugio. Hasta luego. Ahí está. Maravilloso. Ya, hombre. Pero es mi deber saludar debidamente al refugio que hagamos. Uf. Eh, Dios mío. Me ataca. ¿Tengo pistola? Sí. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Tengo que echar un vistazo. Adiós. Me encanta. Vamos a salir. A ver. Ah, nos han atacado los indios. Ese es el lore. Uh. En serio, tío. Que los enemigos se peguen flechazos entre ellos me encanta. Me flipa. Y me parece que en realidad está muy bien hecho. Que cada arma en realidad tiene un... Un lore de cómo se recarga. Por ejemplo, en esta tienes que darle clic derecho para cargar el... Pero en las otras no. Hola. Uh. Vale. Hay un montón de indios, tío. Ah, flechazo. Ah, flechazo. Casi lo tenía. No, 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 no. O matar a los caballos. Ah. Puedo. Nadie sospecha nada. Claro. Eso genera problemas. Uh. Vale. Me siguen disparando flechas, eh. No sé de dónde, pero siguen viniendo. Quiero un rifle. Quiero una... Un Winchester. Espero. Jope, es que se pegan entre ellos, tío. Pero, por favor. ¿Por qué tienen tanto rango? Uy. Basura. Vale. A ver, aún podemos usar la pistola un poco más. Yo que sé. Mientras funcione. No hay Winchester. Hum. ¡Uh! Una bala de esto. No. Gracias. Dame una pistola. Vale. Seis balas. Esto es Winchester. Ahí. Vale, 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 vale. Esta es buenísima, esta, eh. Mejor arma. A ver. No hay más indios, eh. Parece. Eso no es un indio. Eso es una lechuga. Pensó que era un indio esta cosa. No es un indio, es una lechuga. Eso dijo. Jope. En fin. No es un indio, es una lechuga. Las vías se me llevan hasta el refugio. Uh. Camino muy estrecho, eh. Vaya. En nombre del estado de Texas, se te busca por el asesinato de los Rangers Palace of the Town. Tenemos órdenes de llevarte a Dallas, vivo o muerto. ¿Os estáis equivocando? Lo dudo. Los informantes de la red nos dieron tu posición y detalles con exactitud. Te aconsejo... Perdón. Que vengas con nosotros... Ahí le gusta el tío este. Que vengas con nosotros sin poner existencia y por las buenas. Y yo te aconsejo que te apartes de mi camino. Última oportunidad. ¡Cogedle! Me gusta un montón empezar con que me van a pegar un tiro. ¡Ah! En serio me ha dado una varita. ¡Pero por favor! Este también... Ah, no. Me ha llevado a Winchester. Hay dos recargas que tengo que hacer. Este me va... Este que... Este lleva navaja, colega. ¡Oh, Dios! Un perro. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Fuck the dogs! ¿Ya está? ¡Jope! No había nadie. Aquí somos... Pero ¿cuántos más sois? ¡Mierda! 12. ¡Pero que se matan entre ellos! No es muy lista esta gente, ¿eh? ¿Se matan entre ellos? ¡Mierda! ¡Es que se matan entre ellos! El tiro al principio aumenta la tensión. Bueno. Es una forma de verlo. ¡Ah! ¡Madre mía! El mejor tirado del oeste. ¿Eso es una Winchester? No. Alguien lo ha matado. Me he preguntado quién será. Cuando hay tabaco bajo un sombrero, ¿te lo dicen o algo? Sí, me están dando sombrero. Vale. Cada sombrero con tabaco es que te lo llevas. Vale. No, voy a seguir en mexicano. ¿Qué quieres? ¿El rostro pálido ha matado a esa gente que nos amenazaba? Hasta el último de esos bastardos. Habían organizado una emboscada. La muerte camina a tus círculos a tu alrededor. Pero no te toca. ¿Por qué? Eso es un porro, ¿eh? O sea, lo que se fuma este hombre es un porro. Supongo que no me ha llegado la hora todavía. Tal vez, tal vez. Han venido a verte unas personas y se han llevado los cajones... Han venido unas personas y se han llevado los cajones con armas. Han dejado un buen montón de dinero para ti. Haz buen uso de él. Rostro pálido. Sí, sí, ya me supongo. ¿Cuánto quieres? Cinco dólares, amigo mío. Y te diré cómo puedes encontrar. Alguien conoce a otro alien. ¿Me tomas el pelo? Yo consigo una montaña de pasta. ¿Y tú sabes que quieres cinco dólares? Sí, aunque tengo algo que pedirte. ¿Qué? Debes evitar a los rangers y los cazadores de recompensas en Texas. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Tu amigo de la cueva conoce la forma. Rostro pálido. Habla con él. ¡Pendejada! Hasta en la trena es más fácil. ¿Dónde está ese maldito pit? ¿Qué forma de fumar es un porro es esa? Está co... A ver. Lo exhalas. Muy fuerte. ¿Dónde está el maldito pit? ¿Quieres cinco dólares? ¿Se lo has dado o no? No se lo has dado. Vete. ¿Dónde andas? ¡Hey, colega! Todo se ha ido de maravilla. ¿A cuánto tocamos, por fin? Dos mil dólares cada uno. Nada más. La gente de Sergio me pidió que te dijeran los agradecidos que estamos contigo por haberles salvado el culo. Tengo algo que pedirte, pit. Lo que quieras, colega. ¿Morfina? ¿Un café cargado? Conozco un lugar perfecto. Una iglesia en ruinas en la que puedes conseguir una mierda que... No. Lo que necesito es limpiar mi nombre y no terminar viendo retratos míos de ese busca colgados por todas partes para matar a los ranjas de Palastown. Joder, ¿ni siquiera sé dónde está Palastown? Adiós te los cimientos hará cosa de dos años. Cuando mataste a esos ran... Vale, me callo. Me callo. ¿Entonces quieres desapasar desapercibido? Eso mismo. Pues nuestra mejor opción es encontrarle a un bastardo que se parezca a ti. Le ponemos hasta las cejas de esa mierda india para que no pueda formar nada ni palabra y lo colgamos públicamente. El sheriff de Laredo hace esas cosas. En la cárcel en la que estuve, probablemente el día en el que nací, si un preso rompía algo, le hacían trabajar arrastrándose sobre el vientre. Pues incluso eso no es tan desagradable. Esa es la única forma que conozco, colega. Y su eficacia está comprobada. ¿Y cuánto cuesta? 1.800 dólares nada más. De acuerdo. Trato hecho, colega. Vale. Ah, ya. Winchester. La buena Winchester. Es la mejor arma, eh. El mejor arma. No, es la mejor arma. No, no, no. Cuando no... Se dice el arma, pero cuando arma va precedida de algo es la mejor arma. Pete dijo que el condenado se llamaba Jerry. El sheriff local le pidió con las manos en la masa y está dispuesto a dejarle ir. Joder, qué rápido. Pensaba que habría misiones de esto. Ha cambiado una parte del botín, pero Jerry se le encontró a un uso mejor. El mexicano lo miró todo de principio a fin. No todos los días puede ver tu propia ejecución. ¿Es que le daba pena el tipo al que hurcaron? ¿Acaso le dio mala conciencia el es que colgasen a otra persona en vez de a él? Un bastardo menos. Escupió el mexicano a sus pies. La multitud se dispersó y arrastró el cuerpo hasta el cementerio más cercano. Acto 2. Una muerte fingida. Arsenal lleva el doble de balas. Precio 44 dólares. ¡Ah! 44 dólares. No había pensado ni el precio que desees era. Podrías ganar un par de veces y miras de dos bandidos. ¿Te interesa? Cometa la atarrea. Ah, al momento. Vale, o sea, eso son secundarias ya. ¡Zaca! Madre mía, pues no está rota la Winchester. Los efectos de ese anillo de Medina Angel son lo mejor del juego de lejos. ¡Ja, ja, ja! Están bastante bien. ¡Uh! ¡He matado al caballo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me dan balas! ¡Qué mal! Voy a cambiar de arma. Ah, mira, por un Winchester, pues qué bien. Me gusta seguir con el Winchester, la verdad. Vaya. En realidad este juego se resume un montonazo en... ¡Quédate atrás! ¡Adiós! Quédate atrás y cuando aparezca bien le pegas un tiro y ya está. Llama la atención de unos pocos que vengan y los matas. Perfecto. Balas gratis. El caballo no. A ver, el caballo era un mal necesario. El caballo era un mal necesario. Mmm... ¿Recargo? ¿No hay nadie aquí con Winchester? No. Todos llevan pistola. Vale, si puedo no recargar, eh. Que las balas están muy bien. ¡Ah! Está bien que el caballo muera. Pensaba que era un objeto sólido. Que no podía morir y ya está. Ah, no puedo ir por aquí. Momento. Siempre que pegas un tiro hay que comprobar que no viene nadie. ¡Ah! ¡Musicote, eh! ¡Eh! ¿Tienes tabaco? Ah, son las pistolas. Vale. Vale, ahí hay uno. Ahí hay otro. Este con escopeta. Este con pistola. Y este con escopeta. Vale. A ver si puedo matar a estos dos. Vale. Gracias. Muy bien. ¿Winchester? ¡Winchester! Es el mejor arma. Me gusta mucho cómo han hecho los cargadores. En plan... Injustísimo esto, eh. No tengo nada más que decir. Muy injusto, me parece. Muy malo que han hecho. Buenísimo. ¡Uh! He quedado uno. A ver. ¿Para quién es esta bala de Winchester? Para ti. ¡Uh! Espera, 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 espera. Ahora. A ver, imbécil. ¡Detrás de ti, imbécil! Banda sonora, eh. ¡Uh! Y si os pego una dinamita, ¿qué pasa? ¡Bum! ¡Uh! ¡No, no, no! Es que no sé en qué momento va a venir alguien. Me pone muy nervioso. Este es el que me ha matado a alguien, antes. Bueno, ya no está. Ya no hay nadie aquí, eh. ¡Uh! ¡Ahí! ¡No quiero morir! ¡Uh! ¡Uh! La escopeta no, tío, que es una mierda. Te deja vendidísimo la escopeta, eh. Es que... ¡Ah! No quiero que quede nadie. ¿Ya? ¡Uh! Ya está. Toma dinerazo. Gran bandido. Eh... ¡Uh! No, 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 no. Uf, más veces no. Qué peñazo. No, 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 no. Da igual. Vale, sabemos que hay secundarias. Eh... 44 dólares. Es que esto estaría muy bien, eh. Hay dos principales. Acto 2. Una muerte fingida. Mis felicitaciones, señor. ¿Qué quién es? Parece alguien con ganas de trabajar, señor. Y yo tengo un trabajo que proponerle. ¿Te equivocas? Yo no busco trabajo. Y mucho menos eso significa cargar carros. El que se equivoque es usted. Si no escucha mi propuesta. Conozco un taller en el que el sheriff local produce ametralladoras Gatling. Sin licencia, por supuesto. Eso significa que el sheriff no ha pedido ayuda adicional y no le pide permiso a nadie. Y también significa que la guardia del taller es mucho más dura que la hija del sheriff. ¡Uh! Chistes de bragas. Y una de ellas puede ser suya, señor. Seguro que le será útil. Me lo voy a pensar, gringo. Yo quiero una Gatling. Pero no me pienso nada. Yo quiero una Gatling. Pero ya mismo, eh. ¡Gimme la Gatling! ¿Dónde está mi Gatling? ¡Que me des una Gatling! ¡Que me des una Gatling! Un sitio para beber. ¡Uh! ¿Puedo beber una? ¿Puedo beber algo? ¡Uh! Bueno, niña. Todo el mundo piensa que estoy muerto. Entonces ya nadie sabe que... Que soy el chungo del barrio. Pues me gustaría comprarle ese tío, pero no voy a hacer otra misión. Ah, no he terminado mis... ¿What? Estoy obligado a hacerlo. Solo me sale esto, eh. Echa un vistazo en Laredo. No me deja irme a Laredo. No me deja. Vuelve al taller, dice. No, pero esto es... No lo capto. ¿Dónde hay que ir? Ah, vale. Aquí, joder. Saludos y bienvenido a la peluquería. El barbero. Me llamo Benito, aunque la gente por aquí me llama barbero. ¿Y dónde está esa gente de la que hablas? Ese bastardo del sheriff ha corrido a la voz de que cualquiera que visite mi establecimiento perderá el cuello cabelludo. Como siempre, te has negado por un casual a pagar el impuesto adicional que requiere el sheriff. Te voy a papel a clase. Adiós, Celia. Nos veremos. Buena suerte. Yo no voy a clase porque he terminado examen. Esa es mentira. Tengo uno el lunes, pero... De momento, relajación. Algo así. En fin, ¿no te gustaría un corte de pelo? Yo... Oh, no. He entrado aquí por accidente. ¡Eh, barbero! Al sheriff será terminada paciencia. Vamos a destrozar tu choza. Diablos. Dudo mucho que sean clientes. Mexicano, ¿sabes disparar? Un poco, pero... Un poco, dice. Las pistolas y la munición se están en el armario. Coge tanto como puedas y dispara. Cualquiera se acerca a la puerta principal. Yo me ocuparé la puerta trasera. Maricón justo a tiempo. Ay, qué bueno. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, qué mal! Pues tiene desventaja. Si viene mucha gente. Me he muerto. ¡Ah, no! ¡Lo he matado a todos! ¡Uh! ¡Lo he matado a todos en el momento que me he muerto! ¡Lo has hecho muy bien, mexicano! Sí, esto se me da muy bien. Te doy las gracias en nombre de la barbería de la ciudad y le ofrezco mis servicios gratuitos de por vida. No es que esté en contra, pero yo no... No hay nada que discutir. Siente a tener el sillón. Bueno, si insistes... Acepta el trabajo, mexicano. Tiene buen aspecto. Si consigo vivir lo suficiente, le echaré un nuevo vistazo. Hombre, córdate el pelo para básicamente no ser igual. Que como todo el mundo sabe que eres. Que aunque esté muerto alguien puede sospechar algo. ¿Sabes? No sé. Tú sabrás. No es por aquí. Vale. Entonces ahora sí que me puedo ir de... De aquí y tal. Sí. Pues no tengo 44 dólares, pero por poco, tío. Me revienta un montón. Pero es que no quiero hacer otra misión de estas. Ya volveré. Pero tener el doble munición está muy roto, ¿eh? ¿Qué tiene que pensar, señor? Acabo de matar a una docena de tipos y he recibido un afeitado gratis. ¿Qué crees que tengo en la cabeza ahora? Es un charro. Joder, qué pesados. Están hablando por un grupo no, Gaian. Ya quieren aplazar prácticas para saltarse un día de clase. ¿La barbería del señor Benito? No, no, seguro que el sheriff acabará con él. Ese tipo sabe cuidarse por sí mismo. Dudo mucho. Me encanta esta canción, ¿eh? Cling, 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 cling. Me encanta. He cantado una cosa inventada, pero bueno. Dudo mucho que pueda resistir y se ataca en los gunlings del taller. Y me han dicho que ha llegado una nueva partida a la ciudad. Tenemos que avisar al barbero. No creo que sea una buena idea. ¿Sabe cuál es la mejor manera de eliminar el problema? Sí, claro. Encargarme del taller. No necesito heroísmos. Simplemente instaiga a la guardia y mi gente colocará un carro en la parte trasera del taller. Y listo. Dudo que eso vaya a ayudar al barbero. Al contrario. El sheriff habrá perdido su juguete favorito y todo lo demás. Le dará exactamente igual. De acuerdo, gringo. Enseñase el camino. Efecto este sonido. Tengo que hacer lo que Celia me dijo que hiciera. ¡Oh! Le taller. Solo hay uno vigilando. Puedo matarlo sin hacer ruido. Pues sí. Uno vigilando mis cojones. Hombre, a ver. No era uno, pero... Está como si fuera uno. Hola. ¡Ah! ¡Qué mal! Nada, me había suicidado porque lo había hecho mal. ¿Eh? ¿No? ¡Qué mal! Está rotísimo esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuck! 46 dólares. Bien. Ojo que 46 dólares en esta época era un piquito, ¿eh? ¡Adiós! ¡Que tengo un cañón! ¡Ah, no! ¡Es una Gatling! ¡Mierda, tío! Me he entretenido con los caballos. Nada, nada, nada. Hay que hacerlo bien. No me puede ver este. No me puede ver este. Ahora debería venir alguno. Entiendo que la Gatling es infinita, así que... Puedo quedarme así un rato. Entiendo que no viene nada más. No, entiendo que no. No, no de momento. No hay una... No hay una... No hay un Winchester. Ah, ahí está el Winchester. Ah, vale. Esta es... Mi querido Winchester. ¡Jo! Pero no han oído nada. Acabo de tirotear su casa. No han oído nada. ¡Jo! Pues este juego pula algunos detallitos, tío. Como por ejemplo, que cuando ves un arma y digo, caen un montón de... ¡Dios! ¡Wow! ¡Que va! ¡Está ahí, eh! ¡Que fuerte! ¡Me está haciendo el guarro! ¿Nadie por aquí? No aparece. Ojo que aquí sí que puede haber. Mecánica de esconderse, muy útil en este juego. Ah, tres tíos. Ah. Si puedo evitarlo. Ah, pues hay muy malo muy bien. Ah, se ve bien. ¿Por qué he perdido dinero? Tenía 46. ¿Por qué tengo 45 ahora? ¡Oh, Dios! ¿Estás recargando? Ah, no. Que es mi amigo. ¡Jope! Voy a pegarle un tiro ya. ¡Yeah! Ahí he saltado el este sin querer. No pasa nada. Toco, 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 toco. Jope, pues me habrá dicho ya no sé dónde. Me lo he saltado sin querer. Vamos a arrasar con el pueblo indio. Tal cual. ¡Jope! Pues quizá me salta la conversación más importante de... Quizá me salta la conversación más importante de toda la... ¡Jope! Yo es que ya no sé. ¡Saludos! Necesito hablar con alguien que no es que algún método para recuperar la memoria. Ah, mejor que te ha dicho que te recupera la memoria, no sé qué. ¿Qué puedo decir? Y yo digo, ¿quién es el más listo aquí o quién está al mando? ¿Quiere requerer problemas? ¡No! Vengo en son de paz. Necesito hablar con vuestro jefe. ¿Hablas inglés, no? ¿Español? ¿Nombre decir? No tengo ni idea de cómo se llama tu jefe. Yo no conozco, conozco todavía. Jefe gran rábano picante o algo así. Jefe allí. Buen chico. Deja que te dé un consejo. Desarrollas el talento de Dios te ha dado. Mata algún gringo o algo parecido. ¿Matar gringos? Eso es, colega. Hacemos amigos durante mucho tiempo con esa actitud. Madre amor hermoso. A los indios son mis amigos. Veo que tienes un tatuaje en el brazo. Enséñamelo más de cerca. Claro, mira. Las tribus guerreras del sur han atendido a la llamada. El jefe de la gente de la llanura te da la bienvenida. Saludos, jefe. ¿Y para qué has avisado a las tribus de que... Guerreras del sur. Mis antepasados han hablado con tus antepasados. El tatuaje de tu brazo dice que eres un guerrero cruel y sanguinario. Por lo tanto, soy descendiente de los indios mexicanos. ¿Ya es algo? Amigo, he venido porque necesito aprender más cosas de mi pasado. No recuerdo nada más allá de esos dos últimos años cuando era esclavo en una mina. ¿Y cómo has sabido acerca de nuestro pueblo? Me ha hablado de vosotros un indio loco llamado Tomat. No sé qué prateras. ¿Viene en una cueva al oeste de Texas? Eso quiere decir que aún está vivo. Bien, quiero que hables con nuestro chamán. Él te ayudará a recuperar la memoria, guerrero de las tribus del sur. Aunque conllevará un coste. No podría ser de otra forma. ¿Cuánto me va a costar? Nosotros no necesitamos monedas, nuestro párido. Lo que necesitamos son las reliquias de nuestros antepasados. Los cuales se llevaron los gringos, claro. Sí, guerrero de las tribus del sur. Estás en lo cierto. Bien, ¿y dónde se encuentran ahora? No podré decírtelo hasta que no me demuestres que eres un auténtico guerrero. La tribu de las llanuras solo acepta a los mejores guerreros. ¿En serio? ¿Me estás pidiendo que mate a varios indios para demostrar que soy merecedor? Caer a manos de un gran guerrero es un honor para cualquier miembro de la... ¡Hombre, claro! ¡Por supuestísimo! ¿Qué es esto ahora, Rick y Morty o qué? Supera la prueba o tendrás que marcharte. ¿Y dónde encuentro a los demás? Al sur es el cañón de la prueba. Lleva tus armas y que el guiento guíe tus flechas. Con tales pruebas no duráis mucho tiempo. ¡Uh! Desar el arco de reme, disparar... ¡Papá! Vale. Vale. Está bastante bien. Al menos es muy silencioso el arco, ¿eh? Silencio gringo. Llamas gringo a todo el mundo. Gringo no son los blancos. O sea, es un indio, tío De hecho, me parece absurdísimo El momento que te dice el jefe Sí, mata más indios Ah, mira, esto también tiene francotirador Qué bueno Tengo fechas infinitas, básicamente Jope, pues me gusta un montón el arco, eh Pero me gusta sobremanera esto Je, puedo ir a una pistola Nada, me ha dicho que lo haga con arco y flecha Ajá Es que la puede recuperar Vaya Jeje, tú otra vez Espero que no esté aquí tu hermano o tu primo A lo mejor te metí una flecha en el... Aquí en este lado del... ¿Sabes? Donde está el corazón Suele pasar... No te preocupes mucho Mira, sin pie está a llegar Todos los guerreros son hermanos Incluso de sus enemigos Bien dicho Muchos de los tuyos ya se han herido Aunque están locos He intentado no matar a nadie La TPSA de... ¿Qué dices? Un guerrero vandaloso es un mal guerrero Anda ya No voy a matar a nadie Tú y yo tenemos un enemigo común El rostro pálido, ¿recuerdas? Hay que matar a los gringos Matar gringos Exacto ¿Dónde están vuestras reliquias? Alburquerque Tercera calle Casa grande Saca 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 Más o menos aquí ¿Has perdido algo en mi calle, mexicano? Te sonará extraño Pero estoy buscando la casa grande Supongo que para ti Cualquier casa de esta ciudad Resulta la grande ¿De qué cueva has salido? Escucha gringo Ya sé que desde las ventanas Hace rato que nos estás observando Así que dime ¿Cuál es la casa más grande De la tercera calle Y lárgate Que no estoy de humor Y sin embargo Con mi humor Para esto es maravilloso Esta calle pertenece a San Jimmy Y si no estás aquí Quiero decir que estás por él Y tu santo Y tu santo No tendrá nada que ver Con la tribu de Comanches ¿No? ¡Espera, indio! ¡Avisa, Jimmy! Maravilloso ¡Uh! Vale ¡Jope! ¡Oh, qué mal! ¡No, no, no! Bien Lo he hecho bien ¡No! Ni un segundo te puedes relajar, colega Vale Vale No hay Winchester Escopeta ¡Bah! ¡Bah! Basura ¡Bah! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¿Qué? Porque había un señor detrás ¡Qué feo me parece Que había un señor detrás Feísimo, eh Muy mal ¿De dónde ha salido, tío? Si no he dejado a nadie Paso de la Paso de la escopeta, eh Si no he dejado a nadie detrás de mí Habrá venido de aquí abajo Puede ser Es que por aquí se puede ir A ver Busco desde aquí Toma Eso es Winchester Es que, claro Cambias de arma Y tienes que cambiar Completamente de forma De pensar De cómo se dispara Porque cambia Ahí está Vale Espacio cerrado Winchester mal, eh ¡Ay, me ha visto! Vale Qué bien La gente que duerme Durante el día Sin ningún motivo Ah, se va a girar Seguramente, vale No hay sangre De momento Así que no debería Jope, macho De verdad que mal Voy a matar a este primero, eh Solo por la pereza Que no dé la vuelta entera Ah, es que De cara no puedes, eh Ahora Ahora, ahora sí ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo me ha visto? Por el huequecito De la puerta Entiendo, eh Este tío es mi favorito Es que no se entera Dinamita No lo había visto Oh, Dios ¿Qué ha pasado? En fin A ver A ver Puedo entrar por la izquierda Por aquí Pero tío Qué guarrada Es por delante No se puede No tan exagerado Ah, pero aquí tampoco No creas que Pero tío Claro Es que Si están ahí cubiertos No hay nada que pueda hacer Salir Salir afuera Bueno, en total Esta gente está aquí Como no Como no va a salir Pues que afuera no hay nada No, no hay nada Tú no haces el negocio O sea, química Ja, ja ¿En serio he dicho eso? ¿Eso es una referencia Breaking Bad? ¿De verdad he dicho eso? Vale Más o menos Perfecto Tú conoces el negocio O sea, de química Lo dice sin ni Claro, es que como Como no lees de normal Cuando matas a alguien Lo que dice Ahora que lo he leído Qué raro Madre de Dios Josema que es muy tonto ¿Qué ha pasado? Mañana sale el Red De Dimension 2 Esto es lo que juego yo Esto es mi Mi juego de vaqueros Ay, bien que está Es que el Red De Dios Es que pienso en el juego Que han dicho Que es el juego más largo Que han hecho jamás Y me da una pereza Tío No me pasa ni el Witcher Porque me da pereza O sea, imagínate No de vaqueros En fin Rostro pálido Están peleando con otra tribu Hermanos matan hermanos La gente de las llanuras Desaparecerá muy pronto ¿Os han atacado Miembros de otra tribu? Ya no tienen nombre Para nosotros Están malditos Por nuestros dioses Un gran jefe Los lidera Güey Gris Los diablos blancos Le han prometido Que se acaba Con los demás indios Dejar en paz a su tribu Dividir para vencer Es una práctica Muy común Entre los diablos blancos Has recuperado Nuestras reliquias Guerrero de las tribus del sur Pero no tengo nada Con que pagarte La mayoría de mi gente Ha huido sin plantar batalla Y capturaron al chamán ¿Hay alguna posibilidad En encontrarlo? Jope Siempre vas de recadero En todos los videojuegos Todos los prisioneros Son llevados a manos Del Güey Gris Un ataque por sorpresa Podría servirte Para liberar al chamán Y al resto de cautivos Serás considerado Un gran guerrero Si consigues eso Llevo mucho tiempo Deseando recuperar Mi memoria Como para abandonar Al chamán A su suerte En que dirección Se fueron Hacia el este Y ya está Ya hemos llegado Varios de ellos Pueden estar armados Hombre, pues sí Suele pasar Uh, voy a llevarme ese arco Dame ese arco Papá Pues no me das el arco A mi arco ¿Ahora? ¿Puedo cogerlo ahora? Sí Sí Vale, tú no tendrías Que haberlo visto En realidad Me encanta el arco Mejor arma Junto a la Winchester Ahí, ahí Eso es un sombrero ¿No? Ah, no Uh Joder, pobre caballo Los caballos Son Las verdaderas víctimas De este juego Madre mía Pues no seré yo el mejor Main Hanzo Uh Main Hanzo Pobre caballo Tío Como pillan Míralo Eso digo Como son No, no, no Uff Como son armas de sigilo Matas a uno Y los otros no te Je Revolveres Que soy un vándalo Por favor Un arma tan rota Como un arco ¿Para qué quiero yo? Es como Me acuerdo de En los Simpsons Cuando lleva el enlazo Y hace Le disparo Al enlazo Pero no lo atraviesa Es el arma más potente Eso es El arco Es el arma más potente Mira, eso Es que hace Adiós No te lo he visto Hace de francotirador Lo puedo llevar cargado Todo el rato O sea que es Insta kill Bueno, como todas las armas En el juego Madre mía Y tiene una versatilidad Tío, me encanta Me encanta el arco ¿Cómo puede ser tan bueno Este arma? Joder, ojalá indios En todos los niveles Solo para que me den un arco Uno Un indio en todos los niveles Madre mía Pero si me lo he pasado Muchísimo morir Lo mejor que hay ¿De dónde ha sacado tantas flechas? 40 muertos Con el arco Y los que quedan Es que se recarga rapidísimo Tío Madre de Dios Me encanta ¿O estás con buey gris? Hay gente mala Estos son indios Ah, pero son buenos ¿Has venido a liberarnos Guerrero de las tribus del sur? Sí Y no Necesito tu ayuda, chamán ¿Quieres recordar tu pasado? ¿Cómo lo sabes? Lo llevas escrito en los ojos Yo te puedo ayudar Guerrero de las tribus del sur Pero mucho me temo Que no te gustará lo que vas a ver Haz lo que sea necesario Invoca los espíritus ancestrales Baila, canta Me da igual Pero es que recupere la memoria Primero aspira esto Después cierra los ojos Túmbate Buenísima Primero la memoria El mexicano cubierta a oscuridad Después escuchó gritos Y ruidos de disparos Algo ardía Alguien moría De la oscuridad apareció una imagen Un traje negro Un tatuaje en el brazo izquierdo El mexicano reconoció A duras penas Su cuerpo era joven Y su cabeza estaba ciega de ira A su alrededor Palastown ardía hasta los cimientos Su banda asaltó a la ciudad Y él mató a los rangers Del 68 Palastown Esto es el pasado Jefe Ah, vale Tú eres el jefe No sé quién Jefe Lo hemos hecho todo Hemos derrotado a los rangers Y los residentes están huyendo Jesús ¿Has oído lo que he dicho, puto? Los rangers están muertos Quiero ver la cabeza Y todos esos rostros pálidos Que en una estrella Pero Jesús Los hombres han empezado A cargar el oro En los carros Y pronto llegarán los soldados Compró el revólver Seguid cargando el oro Yo me ocuparé de esos gringos Prended fuego a la ciudad Y matad a cualquiera Quien Quisiquiera eche un vistazo atrás Sí, Jesús Jesús Qué buen nombre ¿Cuántas cajas? Aquí hay alguien dispara Mi dinero es el mismo Qué bien Qué bien que haya recogido Justo en este momento Justo el exacto número De De dinero que tenía En el pasado Vamos allá Adiós No hay un arco Encuentra a los rangers ¿Dónde está vuestro jefe? Oh, me morí What? Ah, que era una escopeta Jope Oh, qué mal No queda nadie Y por casualidad Ya no tendréis una Oh, Dios Espérate Jope Vale Ah, vale Aquí está todavía Respira Mi gente me ha protegido Hasta el final Si pudiese Te rajaría el cuello Eres el último ranger En esta ciudad Y la principal En todo Texas O dejarás de serlo Después de tu cabeza Cuelgas sobre la punta De mi casa Jesús Estás acabado Muy pronto Llegará el capitán Richard Con 300 jinetes No llegarás muy lejos Con el oro Te equivocas Gringo Estamos esperando Refuerzos desde la frontera El capitán Richard Se dirige a una batalla Que no podrá ganar Pues le esperará Un auténtico ejército Maldito seas ¿Qué he hecho yo de malo ranger? Has sido tú El que has venido A nuestra tierra El que ha destruido Todo en una ciudad Y el que ha escapizado A nuestra gente Y robado en la casa De nuestros ancestros La ciudad De mis antepasados Que se mantuvo En pie durante Cientos de años Hasta los tuyos Vinieron a destruirla Lo dejaron Todo a escombros De sus cenizas Con subir hasta porqueriza Que se llama México Mis ancestros No son hispanos Idiota Contigo Conmigo No podrás Cobrarte venganza Todos vosotros Sos invasores Y tenemos que expulsaros Más allá del océano Despierta Soldado Oh Oh dios mío Cuando viaja En el tiempo Se queda súper rayado Este juego Oh Oh dios ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Dónde estoy? Cálmate Guerrero de las tribus Del sur Llevas durmiendo Largo rato Y los sueños Que han mostrado Tu pasado Hemos escapado De las garras De buey gris Y te hemos traído Hasta aquí ¿Sabías lo que quería? Sí, joder Y no me gustó Ni un pelo Hablaste en sueños Y tus palabras Eran crueles Matabas inocentes Y hablabas Como el jefe De una tribu Tan grande Como malvada Exacto Fui el líder De una banda Más que banda Era un ejército Autosuficiente Varios cientos De mercenarios Con minas Porteles Y hasta un alcalde electo Y según parece De verdad Asesiné a todos los años De Palastown Y después Seduje la ciudad A cenizas Pero no recuerdo Cómo terminé Trabajando como esclavo En la mina Ni por qué nadie Intentó rescatarme En aquel lugar Necesito recordarlo Todo, chamán Me temo Que no es posible No tengo las hierbas Necesarias Ni el tiempo Para buscarlas Me temo Que no puedo Ayudarte No estoy No estoy de coña Viejo Necesito saber Cómo De ser la persona Más poderosa De todo México Terminé siendo Un esclavo ¿Dónde coño Puedo conseguir esas hierbas? Comprarlas Robarlas Me da igual No me escuchas Guerrero No puedo ayudarte Todo lo que podías Recordar mediante sueños Lo tienes Un segundo sueño No te dará nada más Solo tú puedes Busca aquellos Que te recuerdan Ahora sabes Dónde buscar Vete a la verga Canto piensas Que los que me tiraron Esa mina Están esperándome Con los pasos abiertos No puedo responderte A eso Guerrero Yo Vale Eh Nada más acabar En lugares Lo más extraño ¿Qué es esto? En iglesia ¿Cómo dejo de jugar? Porque estoy cansado ya En realidad cansado No, pero Tengo la garganta Hecha mierda Chaval Ha recuperado El sentido Señor Sí Quiero saber Dónde estoy Y quién eres Y por qué Dos tipos armados No me dejan salir de aquí Está en el refugio Señor Me llamo Max Aunque mis amigos Llamaban dibujante Casi ni recuerdo por qué Antes era médico Pero comprendí Que la medicina Se aprovecha En los pacientes Así que aún decidí Abrir mi propia clínica Pequeña al principio Pero terminó creciendo Hasta convertirse en un hospital Se corrió la voz Y empezaron a venir Todos aquellos Que nunca habían sobrevivido Por su cuenta en el oeste Me vas a perdonar Pero es una historia Tan noble como aburrida Escribe unas memorias Si te parece Pero yo me voy a largar de aquí Avisa a tus muchachos Y tendrás varios pacientes Más de los que preocuparte Di refugio a los indios Que le trajeron Inconsciente señor Pero no puedo dejarle ahí Tiene una duda Inconsciente tío A flechazos lo mataba De acuerdo ¿Cuánto? El dinero está bien Pero me temo que lo que ahora Me interesa es su ayuda ¿Comprende? En estos momentos Tengo demasiados enemigos Y muy pocos aliados ¿Y a quién se supone Que tengo que matar? A todos aquellos Que ataquen mi refugio Si os escucháis para afuera Le aconsejo darse prisa Vaya por el amor de Dios Otra vez Pues nada Tengo una galling ¿He muerto? Ah no Lo he matado Considero su deuda saldada Señor Entonces puedo marcharme Si por supuesto Y si por un casual Visita Dallas Pase por el saloon Le atenderán siempre Con mucho gusto Si si Y ahora que te den Adiós Es que tira dinamita ¿What? Ah vale Me está equivocando El botón La está tirando Yo la dinamita Cuando cambiemos De acto Lo dejo Mira estoy yendo Ahora al refugio Al mío Al bueno Si pues ahora Cambia de acto Digo yo No es el refugio No me digas Que estás al mismo tiempo Con los indios Depende de para qué No soporto fumar Tanto como ellos Si odio a todos Aquellos que son como tú Pero No planeas matarme De momento no ¿Cuál es el problema? Los guerreros de buegris Allí se llama su jefe Mataron a todos Pero yo logré escapar con vida Mierda ¿Pero qué me seguirá Con sus guerreros Por todo el desierto? En fin Ahora nos veremos las caras Perfecto Me ha hecho bastante gracia Lo de poder lanzar Disparos Mientras Adiós Madre mía Por favor Vale ¿Dónde está mi arco? Dame la mejor arma del mundo Y mis flechas Madre mía Pero como Es que Pero es que Está rotísima Es que no tiene sentido Lo rota que está Es que Es que no tiene sentido Lo rota que está En el arco Tío Estaría bien llamar A este vídeo Rep Dead Redemption 2 Solo para que la gente Lo viera y dijera Oh Dios mío Entrará solo por el clip Y saliera enseguida Pues mentira Le diera mil dislikes Me ha pasado No sé si lo he dicho Hay un vídeo De la serie de Overlord La serie normal De Overlord Que yo hice Que tiene 8000 visitas O más Y sigue consiguiéndolas Y la mitad Son porque entran Y se creen Que es la serie Overlord El anime Que yo lo estoy viendo Vaya basura de anime Hey colega Hacía tiempo que no nos veíamos ¿Cómo lo llevas? ¿Qué hacías estos días? He matado a gringos Y he recuperado mi memoria A lo de costumbre ¿Y te va bien? He sabido que fui el líder De una banda de mexicanos Y que me llamo Jesús También he sabido Que efectivamente Maté a todos esos rangers De Palace Town Y que alguien me envió Una mina Para que me pudriese allí ¿Quién y por qué? Es algo que aún Tengo que descubrir Vaya tío Me imagino que el lío Que tendrás en la cabeza ahora Así que te llamas Jesús Y eres el líder de una banda O lo eras ¿Cómo se llamaba la banda? No lo sé Aunque sí que iban todos Vestidos con trajes negros Y que eran bastante violentos Y pretenciosos Algo así había oído Pero ya sabes Que estoy más versado En las bandas de Texas Que las de México Entonces dudo Que puedas ayudarme Yo no he dicho que sepa nada He oído hablar De un tipo en San Antonio Siempre va con un traje negro Y parece ser el mejor amigo De todos los bandidos mexicanos Se llama Bill Watt Entonces tengo que encontrar Ese Bill Watt De San Antonio Eso es Pero ten en cuenta Que en esta ciudad No reciben los tíos Con los vasos abiertos Voy a decirlo De forma suave Nada nuevo Por cierto He traído tu gatling Si tienes pensado Empezar una guerra civil Silva ¿Y dónde está tu vecino tarado? Seguido de peregrinaje Al bosque sagrado O algo así Por lo menos así No está el ambiente Tan cargado de humo En este sitio No ha cambiado la Creo que no Puedo coger arco No puedo coger arco Arco no es un arma De las que den Ojo que mal Que mal Arco no es un arma De Pues nada Vale Si cambios de arc De acto Y lo dejo ya Antes Desde luego Antes esto era más Lento Ahora Además La historia Ha tomado un Una vuelta Completamente distinta Como me la imaginaba Me ha cogido una pistola Como no hay que matarlos A todos Adiós Eh Tengo 44 dólares Vamos a esto Más gringos muertos Por segundo No sé lo que decirte Pero vale ¿Qué buscas en San Antonio Un mexicano? Whisky rebajando Una puta manata Y confesarme En la iglesia Serif Estoy de paso No voy a causarle Ningún problema Tampoco los necesito Con usted Todos pensáis Que sois los más listos Vivimos en un país Rible Pero también Tenemos muy buena memoria Haz lo que tengas Que hacer Y lárgate de aquí Cuanto antes Y si desido Pasar la noche Almaz Amacena Amanece No sé hablar Amanecerás en el calabozo Jope de tío Al anochecer Quiero ver tu culo Desapareciendo por el horizonte Comprendido Más claro Agua ¿Qué? Serif ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Nada? Me alegro Voy a hacer un par de dos Si mía A dos bandidos Te interesa A cometer la tarea Vamos Solo porque es muy divertido Esta misión ya la he hecho Esta misión ya la he hecho ¿Eh? ¿O no llego a hacerla? Creo que es la que no llego a hacer Jope es que no me quedan balas Ojalá no hubiera matado al Serif Vamos a matar Dispararle Vale Ahí buena Creo que esta ya la he hecho Me suena un montón al menos Si creo que si que la he hecho Supongo que ya la puedes repetir Ya está Pero es que Total dinero ¿Para qué vale? Para comprarme Mejora de 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 ¿Qué más? ¿Qué más da? Es que da igual No he gastado el dinero para nada Tío Estoy buscando a Bill Wall ¿Lo conoce? Tú, mexicano No estás buscando El lugar adecuado ¿Y dónde me debería buscar? En el granero Con tu ¡Oh! 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 Es Napo Te ha dejado en la mierda Chaval En el granero Con tu puta madre Larga de tu tienda Ahora mismo se lo que piensa Comprar nada Te veo un tiro en la boca Echa la mano en el revólver No me provoques gringo Deja las manos Donde pueda verlas A tus espaldas Está el cuartel De la misión del álamo Como me toques Sin siquiera un pelo Te me hará colgar Antes incluso Que deje aquí Notarse tu asqueroso olor Vaya Pues estás muerto Necesito tu arma Hola Sí Seguro que en otro sitio Pero dirán dónde está Cuánto racismo ¿No? Bueno Ñaca 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 Ña 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 Usted puede resultarle Interesante ¿En qué sentido? En estos momentos Bill tiene un pequeño problema Reaccionado con los indios Tiempo atrás Las autoridades Contrataban a su gente Para tratar con las tribus Pero ahora se encargan De esos mismos indios Bajo el mando del buey gris Algo así ha ido ¿Quieres que le mate? ¿Qué? Oh no Necesitamos que el gobierno Abandone la idea De colaborar con los indios Diríjase fuerte a la voz Y corre a la voz Usa este arco con flechas Son muy reconocidos Y los militares Pensan inmediatamente Que el buey gris Ha perdido el control Necesitamos por lo menos Diez cadáveres En el lado sureste Hay un gran estrecho De pasaje en el muro De vez en cuando Los soldados revisan ese lugar Pero podrá pasar por ahí Bill Watt Están esperando en el rancho A pesar de decir A este de la ciudad Mañana es mediodía Maravilloso Que tengo que matar gente Con el arco Bye Quizás la mejor misión Que existe Paga Saca ¡Ay Dios! Madre mía ¿Cómo está tan roto el arco? Pregunto El caballo valdrá Como cadáver No Dos me quedan Vuelve a refugio Se hay que matar a dos A diez Porque es alba Un momento Con permiso Saca plus ¡Adiós! Puede ser el bug Que está para allá ¿Y dónde estoy yendo? Habrá que salir ¿No? Vale Uh, Garlin Ya no puedo llevarla ¡Oh Dios! No, espera Ah, tenía dinero Buenísima ¡Oh! Ah, qué mal Qué guarrada Venga Venga, sal Que se vas a salir ¿Todos muertos? Parece que sí Hasta las ratas ¡Hime dos de las ratas! ¡Ay! Otra vez el dinero No lo he cogido Otra vez el señor este Te voy a ir a la rata Rata con un cartucho De la mitad Atada al lomo Encuentra solas Con enemigos ¡Ah! Las tiras Se imparan por el enemigo Joder, qué cosa más buena ¿No? Yo quiero eso Eso sí que Venga, eso sí que lo vamos a hacer Pues solo porque tengo El arco y la flecha Es de lo mejor que hay En el mundo ¿Qué pasa con mi munición? He perdido una poca munición Es que me gusta el concepto De las ratas Con dinamita pegada al lomo Porque es tan ridículamente absurdo Que puede funcionar ¡Uy! ¿Cuándo me cambió el arma? Por favor Ahora Gracias Le eche Ya está, ¿no? ¿Otra? Jope, qué mal Pero no quiero hacer esta Ah, vale Que he vuelto a hablar Vale, vale, vale Ya está 12 mejor que 6, ¿eh? Veo que ya no tienes un arma ¿No necesitas otra? Precio Venga, mis ratas Tienen dinamita ¡Adiós! A lo mejor he muerto Bueno, no pasa nada Sigo teniendo dinero ¡Wow! 12 mejor que 6 Veo que ya no tienes un arma ¿No necesitas otra? Precio No entiendo eso, ¿eh? Ese mensaje tiene que estar mal hecho Ratas bomba Buena idea Qué buena idea Ratas bomba Ratas dinamita ¿Quién eres? ¿Y qué demonios quieres de mí? He oído hablar de una banda Acerca de una banda mexicana Se dice que van vestidos de negro Y que es el líder Jesús Es un auténtico maníaco ¡Ja, ja, ja! ¿Y quién la dice? Hace poco estuve en México Y ese Jesús ya no lidera nada allí Según tengo entendido Está pudiéndose en alguna mina O incluso puede que haya Palmado ya Que haya pasmado ya ¡No, vaya! ¿Entonces quién está a cargo? Haces demasiadas preguntas, viejo ¿Estás loco? Si has provocado tal masacre en Álamos Será mejor que cierres la boca Y hagas lo que te dicen Me sorprende que sigas con vida Hablando a la gente de esa manera En fin ¿Qué tengo que hacer para ver a tu jefe? Hay una banda de antiguos mineros chinos Nos arrebataron las dos minas en México Y ahora han asaltado otra mina aquí En Texas Tenemos que encontrar y acabar con su líder Y cuando lo mate Yo mismo te presentaré nuestro líder Y te recomendaré que te dé Al grupo de matones más locos que tengamos Trato hecho A la mina Quiero que pase lo de Fin del capítulo tal Pues si no Es que no sé si Bueno, yo voy a seguir yendo con arco Hasta que me digan lo contrario Y decido que me voy a comprar el DLC Había uno No había Había O sea, había pensado en no comprármelo Pero Lo merece, lo merece, lo merece Porque es muy bonita Es muy chulo este juego Espera, ahí todas las flechas Parte de la buena cosa Es que las flechas son infinitas Siempre y cuando las recuperes Parte de la cosa mala Es que si no las recuperas ¿Qué pasa? Se ha caído Twitch A ver Sigue grabando Y tal Ahora ya está No sé Ya está Esos bandiditos Aparecen de vez en cuando Ala Mina china Adiós Quedó un pico Voy a llevar el pico No me deja Ahora Es que ellos también llevan pico Que no, tío Porque iba a querer llevar un pico Porque me van a atacar de De cuerpo a cuerpo, supongo Mejor, para mí Perdón Ah, vale Que de lo bueno Jove, tío Yo que sé Espera No dispares No ¿Por qué? Estoy aquí por la siguiente Yo no petezco Al pan de los mineros Yo solo trabajo aquí Por la fuerza Entonces nada Te retiene aquí ya Sigue el rastro de cadáveres Para llegar a la entrada Entonces me dejas ir Lárgate No quiero nada contigo Aunque Tal vez puedas decirme Porque estos mineos Están en conflicto Con la banda mexicana Claro Antes no eran más Que un grupo de mineos Pero siguieron formar Un grupo Y echaron sus patrones Sin embargo A poco tiempo Explotaban un poco Completo a la mina Y tuvieron que expandir Sus dominios Capturando otras minas Sí Aunque parece que A los mineos Ha intentado ahorrar Un huesto demasiado duro Al tratar de quitarle la mina A la banda de mexicanos Al principio no fueron más Que unos cargamentos De minerales Y ahora se han convertido En una auténtica casa Entiendo ya Y da la casa Una idea Que trabajo para ellos ¿Qué es? ¿Uno de ellos? De hecho sí Fui su líder Da igual Olvídalo y lárgate Aquí El último Era para que se le quede Claro No puedo perder flechas Un derrumbamiento No puedo pasar Buen arco No está roto apenas Adiós Que mal Que mal Demonios Ahora me habrán oído O sea que Ojo Me ha visto Y me ha dejado de ver Ahora el momento Es No está roto El arco Apenas He perdido Dos flechas Es como en Tomb Raider Juegos que por cierto Tengo que pasarme Uy Vale Crear que es el arma Más rota Y más divertida De usar Pobre chinos Tío O sea Vení aquí Hace sus mercancías A montar un chino Adiós Muy bien Me parece muy justo Esto Me va a quedar sin flechas Y eso va a ser un problema Porque hasta el siguiente nivel De indios No voy a volver a tener Oh oh He cometido un error Voy a morir Ah claro Con tres flechas No voy a ningún lado Porque en un tiroteo Tan grande como ese Es que claro Hay cinco tíos Tres Me falta otro arma Pero no puedo llevar un pico Un pico es muy malo Un pico no es un poco mierda Ah vale Es un sombrero Me Es que Buf Es que No sé Claro Es que ya tengo que llegar Hasta el Hasta la pistola Que le puedo hacer el lío ¿Sabes? Mira es del arc He recuperado flechas Otra vez ¿Tú? Pero si te habías ido En otra dirección Es la primera vez que lo veo Son todos iguales Vale ¿Quién cuyo eres? Soy un maquinista Me tiene aquí por la fuerza Hasta que le voy a subir En termina Después lo voy a ir a la subida Excelente Creo que se me ocurrió Una idea para salir rápido de aquí ¿Qué? Vas a conducir el tren Y me vas a sacar de aquí Lejos de tus hermanos amarillos Demasiado peligroso Ahora saltan todos los trenes No hay guante para defenderlos Algo pensaremos Quédate aquí Yo voy a buscar algo para sacarte Pero yo no Cállate No vale rata dinamita Pues no Vaya Es que no tenía Queda uno No me olvido de ti Tadabum Por poco me matas Quizás no es la mejor forma De liberar gente Me engancha al tren maquinista Yo mientras buscaré un arma mejor ¿Qué dices? Arma mejor la leche Que no sabes usar un Diablo Se han alcanzado el tren Arma mejor dice Una mierda este calibre En comparación a Adiós ¡Jope! ¿Cómo puede molar tanto este juego, tío? ¿What? ¿Cómo ha entrado el de arriba? Ahora Porque estabas al fondo Adiós Vale Vale ¿Cómo mola, tío? Un indie Que me dieron En un montón así de Que me compré random Madre de Dios ¿Cómo si tan bueno? Adiós Mierda Han matado al maquinista Jope, que pena ¿Y ahora qué? Sí Esto es un problema No sé ¿Qué piensas hacer ahora? Ah, vale Nada Tenemos que largarnos Pronto serán demasiados ¿Por qué no tengo un arco Y una flecha Cuando los necesito? No he hecho más que perder el tiempo En este tren ¿Dónde estoy? No sé, tío Calatayud Ahí estás Veos Te está Digo, Dios No sé lo que he dicho Te estábamos Esperando Llevamos dos horas y veinte Si en verdad me quedan cuatro horas No voy a poder, eh Me voy a dejar de jugar ya Estoy muy cansado ya Me he hecho muy viejo Ya no puedo jugar mucho tiempo seguido Sin estar Hasta los cojones Me he cansado ya Un momento Espero que me des un poco de eso que estáis fumando Te conocemos Buey Gris está furioso contigo Y eso no es bueno La tribu de Buey Gris Va a conquistar Jupi Va a conquistar las llanuras La gente de las llanuras Se unirá a su tribu Y muy pronto Nos enfrentaremos a los rostros pálidos Me agarra fórico Escucha Yo os apoyo por completo Hay que expulsar los rostros pálidos de estas tierras De vuelta a otro lado del océano Pero tu método de eliminar todas las tribus es en tu camino Molestas a Buey Gris ¿De qué forma? Voy simplemente por mi camino Oye, Buey Gris No es importante Buey Gris sabe que mataste a los rostros pálidos del álamo También sabe que los rostros pálidos irán a la guerra contra Buey Gris Bill Watts se lo contó todo Vaya, Bill Watts sin duda sabe más de lo que hace ¿Y ahora qué? ¿Intentarás matarme? Eres un guerrero poderoso Y Buey Gris quiere que su tribu haya guerreros poderosos ¿Quiere que trabaje para él? Tú eres enemigo de Buey Gris Pero él necesita grandes guerreros Uno solo puede llegar a ser un gran guerrero Si derrota a otro un gran guerrero Vaya ¡Adiós! Ah, vale, me han... ¡Eh! Capítulo 3 Lo vine rodeando a Jesús Cada uno de ellos tenía un Q en las manos Un bastón ceremonial para romper a sus enemigos Le ataron Con el primer golpe el mexicano gritó furioso Al décimo con su boca subió un gruñón salvaje Contó 100 golpes antes de perder la conciencia ¿Alma descargada? Una voz burlona despertó a Jesús Te han dejado para que mueras Pero nuestro Salvador ha enviado a su profeta para salvarte Continuó la voz ¿Qué coño de profeta? Acrolo Jesús ¿Qué coño de profeta? Por supuesto que yo Y ahora en adelante nos acompañás en nuestro prelinaje hacia el oeste La salvación de tu alma depende de la ayuda que nos prestes ¿Aceptas? Tengo alguna opción Jesús escupió sangre a los pies del profeta ¡Oh! ¡Acto 4! ¡Oh! Lo dejamos aquí Entiendo que Se ha guardado ¿No? Si voy a jugar Acto 4 ¡Sólo nos queda un acto! 20 episodios del acto 4 ¿Cuántos tenían los demás? Por ejemplo acto 3 18 Oye Despierta ¿Qué necesitas? Yo no creo en tu jodido Dios Y no voy a ponerme a rezar Dispárame o déjame en paz Ya estoy cansado de todo Ni siquiera se encuentro Anteuberio puedo dormir tranquilo Voy a dejarte ir De este lugar más en concreto Creo en nuestro profeta Es un falso profeta Venga ¿De verdad? Si Le cuenta a todo el mundo Que ha obrado milagros Pero aún no podría mostrar ninguno Creo que no está mintiendo Y que nos No está mintiendo Y que no nos lleva Al reino de Dios Sino al infierno Entiendo Hagámoslo así Tú me sueltas Y yo le abro un agujero En la sagrada garganta Pero matar es pecado Quiero que lleves Es agua potable ¿Qué? Le doy también un toso de pan Y le pido que lo multiplique No Convéncele de que nos enseñe Las sagradas escrituras originales Solo nos da copias editadas Seamos claros No hace milagros Solo muestra Las sagradas escrituras Sin embargo Creces es un profeta ¿Sois idiotas? No puedo hablar más Silencio Alguien viene Voy a desatarte Pero debes ayudarme A demostrar que nuestro profeta Es un mentiroso No tenemos muchas armas Pero contamos con nuestros Perros guardianes Si, si Pero venga Desáltame Mis hermanos de fe Pueden ser peligrosos Tal vez necesites esto ¿Qué me ha dado? Una pala Una pala Qué huevos Adiós un perro Es lo mismo ¿La puedo lanzar? Ah, el perro Jope Un arma de fuego Por favor Me cago en la leche ¿En serio? Hoy va Tengo una navaja Pero Pero Dios Son más rápidos Que yo No puedo lanzarle Ni nada Ni nada Jope En serio ¿Cómo lo hago? Entiendo que aquí Es verdadero sigilo En el sentido De que ¡Uy! Le he dado antes Jope 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 El que vino Con una pistola Tío ¡Aaah! Te he visto recargando Quería pillarlo Pero me han pillado Los demás Ya hablo mexicano De verdad Jope Entiendo que todas Las armas cuerpo a cuerpo Son iguales Jope, macho De verdad Que asco Contra el de la pistola No puedo, eh Si se pudiera lanzarla O algo, tío Ninguno de estos Iba a arma Si, si que llevan Oh, gracias Dios santo Bendito, gracias Oh, no Buah, buah, buah Bueno, ya sé dónde hay un arma Vale, vale, vale Ya sé dónde hay un arma No pasa nada Espero que no me obliguen Nunca vas a jugar un juego Un nivel sin armas Ah, es con la mierda Bala esta Que tío No le das Ni por saber morir Pobre caballo Estos son los dormidos Espera Espera Puede que haya más con la pala De hecho que había uno El que me ha matado antes No estaba aquí Oh, fuera Joder, qué malo No puedo quitarle al perro Jope, macho Uh Espera Que era un genio ese Algún arma decente Tantas descargadas ¿En serio? Jope, macho Pues sin balas, eh Uh ¿Algo más? No No, descargada Pues solo me queda el cuchillo Que para el perro vale Pero Como haya un tío aquí No Ah, pues no Fíjate Oh, gracias a Dios Maestro Todos creemos en sus enseñanzas Pero ¿Pero qué? Las nuevas sagradas escrituras dicen Y nadie pondrá en nuda Las nuevas escrituras Ahem Quiero se interrumpirme Ah, eres tú El alma descargada ¿Es que has roto sus cadenas Y ahora buscas venganza en la sangre? Algo así Primero quería darte un beso Para que los romanos De las puertas supieran Que a quién coger Pero me lo he pensado mejor No os harás levantar la mano Contra el gran profeta Nuestro señor Te ordeno que le pongas tus armas Y te rindas ¿Quién lo ha matado? ¿Eh? ¿Esto? Una flecha ¿Le has matado? Sí ¿Con qué lo he matado? ¿No tenía armas? Pero te pedí que fueran Demostrar a nosotros Que era un mentiroso Y eso he hecho Espera tres días Y se resucita Entonces demostrar Que sea vuestro profeta Pero cubre la mentas Con un trapo Para que no apeste todo ¿Dónde está la estación más cercana? Vamos a ir muy lejos Hacia el oeste Y acabo Adiós El mexicano cogió El siguiente tren Nada más Escuchar la estación destino Houston Houston La buena Houston Sí Sí, vale En su cabeza Las ideas daban vueltas Sin control Pero no encontraba Respuesta a lo principal ¿Qué hacer a continuación? Estaba decidido Encontrar a Bill Watt Y cortarle la cabellera Por haberle entregado A los indios Pero primero Se emborracharía Hasta perder el sentido Uh, no tengo armas Tío Este tren va a Houston Pues claro Problemas de vista ¿Cómo has podido Comprar el billete? Conozco a un oftalmólogo Que prepara un colirio De cocaína fantástico No, yo ¿Es que ha perdido la memoria? Sí, no La había perdido Pero ya recuerdo todo Desde un cierto momento ¿Es usted doctor? Por supuesto Jerry, cállate Guau Escuche doctor Hace tiempo Que me rando Por la cabeza Una pregunta Pues lo siento Pero tanto Jerry Como yo Estamos de vacaciones Solo una pregunta ¿Qué dices Jerry? Guau ¿En serio? Sí, es un perro muy listo Señor Y ha dicho que puede Hacer la pregunta Bien El tema es que hace poco Estuve en el templo Confesándome Y sabe Tras la confesión No deje de picarme Ahí abajo Amigo mío Debe ir al doctor Urgentemente Hasta Jerry Le ha entendido Sin problema ¿A que sí Jerry? Guau Mierda Tal y como pensaba What the fuck Voy a ver la pistola Por ahí Que duro ¿Tú también estás En busca De espíritus Ancestrales? Se puede decir Que sí Y has visto Mierda Espera ¿Qué? Mira Quiero empujar Al indio Pero se da cuenta De la araña Mierda ¿Y? ¿Qué? Calla Vas a asustarla Tienes una araña enorme En el hombro Es mi hermano Y tú eres un tipo malvado Si lo llamas así No lo había visto En el dibujo Este tren está ahí En el lunático ¿De dónde viene? ¿Del manicomio? Mi hermano y yo Buscamos escorpiones Hemos escapado Del ejército De buey gris No nos gusta ¿Y para qué Necesita a los escorpiones? Su picadura Nos permite ver el mundo A través de los ojos De los espíritus No sabes Por casualidad Dónde hay escorpiones Al oeste del aredo El desierto Está lleno de ellos Echaremos un vistazo Aunque en Houston Hay un sitio Donde los crían Los espíritus Nos han mostrado El camino Muy bien Cadálogo con su tema Oh El pueblo Houston ¿Cómo dice? 50% de probabilidad De tener una bala Hostia Que bueno No tengo bien Tanto dinero 34 Todas El doble Paso olímpicamente Quiero terminar este juego El mejor pescado De los siete distritos De Houston Acerca saberlo ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Por qué señor? Me llamo señor Pago por información ¿Hace mucho que vives en Houston? Desde que nací señor ¿Qué decías saber? Primero ¿Dónde puedo beber algo? Segundo Busco a Bill Watt O a alguien que se le conozca También quiero saberlo todo Acerca de esos bandidos mexicanos Vestidos de negro Porque al nombre que me des Te pagaré 5 dólares ¿Tienes para 3 nombres? Loco Entendido señor Recomiendo el bar La parada de Houston Gusto de Sacaya A la derecha En el resto de sitios Rebajan el tequila con agua Y la dueña de este bar Los sirve puro y de cálida Perfecto Búscame allí O en otros dos tugurios De mala muerte Tan pronto reúnas más información Ala Al bar Parada Ram pam pam Manda munición No, ¿verdad? Oh, una bala Maravilloso Me puedo pegar un tío en la cabeza El diablo me ha traído Hasta aquí Hasta aquí ¿Qué? Simplemente no sé dónde está el bar La parada de Houston El diablo me ha pedido Un espacio donde poner tu tumba Ha dicho que la lápida Debería estar bajo Un montón enorme de rocas Por eso, colega Me dan igual tus creencias Déjame en paz Este tío parece el diablo El diablo me ha dicho Que necesitas dinero Y que puedes ayudarme A llenar unos cuantos agujeros Del cementerio Efectivamente Necesito dinero ¿Qué tengo que hacer? He acabado tres tumbas Para los tres hermanos Stanley El diablo te lo pidió Así es Esta noche Es más Stanley Es que habrá una tumba Para su anciano padre Para arrancarle los dientes de oro Y tú sabes esto Porque Parecías maravilloso mexicano ¿No lo has oído? El diablo me lo dijo Vale El dinero Supongo que es el dinero para Pues nada No habéis dado cuenta de nada Tío Ya está Estos serán los hermanos Jope Ha sido fácil El diablo está feliz Con tu trabajo ¿Cómo me has alcanzado? El diablo me mostró el camino Madre de Dios Que pesado Es con el diablo Vale Ahora déjame el tranquilo Paso un tramo a la puerta ¿Qué quieres mexicano? Algo que tumbes a cualquiera Aquí tengo de todo Hoy es viernes de borrachera Cualquier bebida alcohólica Está diluida En una porción de dos a uno Entonces dame una botella De tranquila Toma Pero no te líes A tiros aquí ¿Me dices lo mismo A todo el mundo? Solo los que te caen simpáticos Solo aquellos Cuyo rostro cuelga De todos los postes Enciendada Junto al lequeo de ese busca Mierda Mil mentedadas autoridades Sí, sí Me da igual Lo importante es que no me manches El suelo de sangre O yo mismo iré a avisar al sheriff Abre la botella y bebe Glú, 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 glú Me conozco esa cara, amigo Siéntate No tengas miedo Vamos a beber algo A la salud de México Bebamos gringo, ¿de qué me conoces? Esta mierda está muy fuerte Yo cada viernes bebo ron ¿Y sabes dónde me despierto cada sábado? ¿Dónde caigas? Exacto, ¿cómo lo sabes? Yo no soy muy listo Y no has respondido Un momento ¿De qué me conoces? Como siempre digo, es mucho más fácil engañar a las personas que convencerlas Eso está bien Porque ya había decidido pegarte un tiro Tendrías que verte la cara, gringo ¿Estás de coña? No, estás de coña, ¿no, amigo? Me encanta tu amor Venga, vamos a ver cómo podemos divertirnos en este agujero ¿Es ese tipo? Seguro que conoce la zona ¿Qué tipo? Puedo tocar el piano Fácil Buenas desconocidos Estamos buscando dónde podemos pasarnoslo bien en este agujero de mala muerte Sí, sí ¿Cuál es el mejor sitio de la zona? Conozco un sitio No solo podréis beber hasta ordaros Sino que ahora os hay un burdel Es decir, Dios me perdone, un templo Venga, mueve el culo Deja mi culo en paz, gringo Creo que tenemos que echar un vistazo a ese sitio Si tengo que hacer de mexicano borracho Ya me pego un tiro Hey, despierta Conquistador del oeste Una monja Bien ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Eres un borracho Estás en el seminario sagrado de la abadesa Guinebier Guinebier Déjame, Guinebier No me gustan las vistas mañaneras Vuelve por la tarde ¿Qué pasa? Adiós ¡Madre de Dios! Puedo empezar a matar gente ¿Y quién eres tú? Ay, Guinebier Con una escopeta Yo, yo ya me estaba yendo Oh, non Ni se te pasa por la cabeza dejar esta conversación a medias, mon cher O tendrás que decirle adiós a mi pistolet Tranquila, señorita Yo estaba... ¿Cómo se llama? Con la monja así eso confesándome Oh, ¿y has pagado por la confesión, mon cher? Vi la luz por la ventana y vi el ruido Si no has pagado, voy a tener que dispararte Entiendo, me disparas con la pistola Pero ya pagué Al menos la monja que había no me golpeó cuando me marché Bueno, dejaré que te vayas a condición de que te confieses Con nuestra monja más experimentada y cara Sí, claro, por supuesto Es Sor Melien Aunque no tenga muchos años Sabe más de lo que parece De acuerdo Voy un momento a casa, cojo dinero y vuelvo a parar con vuestra Melien De acuerdo, te espero Y no intentes engañarme, mon cher Ya, claro Ahm No tengo dinero Señor, señor ¿Quién coño eres? Ah, eres tú, te escucho Señor, ya he reunido toda la información que quería La banda de mexicanos con trajes oscuros acaba de robar un almacén al este de la ciudad Y están cargando los cajoneres del tren Justo a tiempo Han empezado los tíos en la estación Está el sheriff ya con los militares Sí, es un auténtico masacre Los mexicanos tienen un ametrallador y con toda la calle De pronto terminarán de cargar el tren y saldrán huyendo Entonces hay que darse prisa En un camino alternativo He nacido y crecido aquí, señor Por supuesto que lo hay ¿Qué tenemos aquí, sheriff? Una auténtica guerra Esos bastardos han asaltado del almacén con armas y ya están cargando cosas todas al tren Y no podemos acercarnos por culpa de esas malditas ametralladoras Un momento ¿Quién coño eres tú? Tranquilo, estoy aquí para ayudar Tres de mis compañeros y hacen acribuidos en la plaza de la estación Aunque si no me hagas perder el tiempo, mexicano Intentaré invitar a esos tipos y le daré una señal tan pronto como vaya a encargar a los artilleros No arriesgas a sus hombres ¿Y qué quieres a cambio? Que me dejes hablar con algunos supervivientes Si lo consigues, dejaré hasta que te cases con él si quieres Maravilloso ¿Me das un arma? ¿Me das un arma? ¿No? Ah, pues con un cuchillito Oh, armas Bueno Ah, que es bueno Yo que sé Vale Justo ahí empieza la zona No neutral Jope Super mexicanos Tú podrías disparar también, amigo Nadie te lo prohíbe Oh, que mal Rata Se me había olvidado que la tenía Rata Mierda Otra vez, tío El mismo me mata Jope ¿Ves? No tengo el arco Me va todo mal Jope, que mal Por favor Por favor Ahora Ahora, por fin Está bastante bien eso ¿Cómo hago esto? Ahora Vale He cometido un error Bueno, pero puedo hacerlo así Oh Mierda Llevo una Gatling Llevan Gatlings, tío Un montón Ah, vale Eso es el tren Ah, es aquí Oh, otra vez Asalta el banda Buena traducción Vale Estaba dudando Si voy a que ir abajo O no Jope Vale Jope ¿En serio? Me asusté un montón De rango, tío Oh ¿En serio? Es muy estrecho Esto O sea Si después Desde tan lejos Vale Pero si no Uh, qué suerte ahí Adiós Hola amigo Bienvenido a la soleada Dallas No me llames amigo ¿Y cómo coño has llegado hasta aquí? Bienvenido al mundo del futuro tecnológico amigo Mientras tú ibas en tren cargado de armas Con tu escodémica Nosotros no teníamos un coche volador Nos informaron por teléfono Que vamos a tener visita Y dado que no ha sido posible tener el tren Vamos a hacerlo descarrilar Y hacías entre esos escombros Aunque espera Parece que no sabes ni tan siquiera Qué es el telégrafo En un truco mágico Los rostros pálidos Con el cual pueden comunicarse Con los espíritus ¿Eres consciente que por cada coña tuya Voy a encantarte un pedazo de tu cuerpo? Lo dudo mucho Aún te interesa ser mi amigo Después de todos Quieres seguir con vida ¿Verdad Jesús? ¿Cómo sabes mi nombre? Tenía un amigo Un ranger de Texas Me contó que 5 años atrás En la frontera de México Causaba estragos Con una banda de forajidos Todos ellos vestidos de negro Su líder Jesús Tenía un tatuaje muy llamativo Pero entonces sucedió un milagro Los miembros de la banda se rebelaron Y se deshicieron de su jefe Y curiosidades de la vida 5 años más tarde Apareces tú No hay que sumar No hay más que sumar Dos y dos Y Pues comprendí que tenemos objetivos comunes Venga Tenemos que hablar con nuestro estimado Serif Y pórtate bien Yo llevaré la voz cantante Sea el revólver Boom en la boca tío Te doy la bienvenida Jesús Acabo de salir de la cárcel Así que ahorres las formalidades Serif Pues lo hago por amabilidad La verdad es que Estás de mierda hasta el cuello Te buscan en todas partes Por el brutal asesinato De un soldado En el fuerte del álamo Oh no Eso no es mal Que una jodida mentira Que bueno que puedas pasar Hacia atrás el diálogo Porque eso pasa muy rápido También me han comentado Que el soldado Era el hijo del general Johnson Un oficial tan cruel Como corrupto Según tengo entendido Ha mandado varias patrullas En tu búsqueda Soldados Da lo mismo Vuestros militares No saben ni atarse los zapatos Si Bueno la verdad es que Estás en parte en lo cierto ¿Y qué pasa con la unión De tribus indígenas? Boy Gris está acabando Con toda la gente De las llanuras Buscando algún mexicano Para que sus guerreros Por alguna razón Dejaron con vida Boy Gris ya ha ejecutado A esos guerreros Para el mexicano Aún no Creo que no puede extinguir Un mexicano de otro Yo no tengo nada que ver Con todo esto ¿Y qué es lo que no te gusta De los peregrinos Van pacíficos? Del oeste Hay noticias de que Alguien ha matado Al profeta De una nueva religión Y a todos sus seguidores Han iniciado una cruzada Para conseguir la cabeza De asesino tatuado Justo igual que tú ¿Pacíficos? Esos lunáticos Echamanos persa Cualquiera que no cree En su jodido profeta Con gusto Enviaría a ese mesías suyo De vuelta a Jerusalén En persona Te lo vuelvo a repetir Estás muerto Jesús Si no es a manos de unos Serán a manos de otros Pero tan pronto te cogerán Aunque ahora Que cuentas con dos aliados Mi ayudante Y yo ¿Y qué sacas de provecho Aliándonos conmigo? Tenemos una meta común Y pedir en cuanto a tu antigua banda Siga robando Estás planteando algo gordo Y reuniendo montones de armas Acabo con sus planes Y yo me encargaré De que te otorguen la amnistía Podrás empezar una nueva vida Lejos de Texas Y si me niego ¿Ves esa horca desde mi ventana? ¡Maricón de mierda! Eso quiere decir Que estamos de acuerdo Si Conozco un rancho A lo oeste de San Antonio Es nuestro punto de referencia Adelante Si lo necesitas Escoge algo de la armería Está al final del pasillo No, voy bastante bien de munición No tenéis arcos A lo preguntan No tenéis arcos Ojalá tener un arco Quiero ir a matar al buey Al buey gris Ese sol Para que me dé un arco ¡Hola! Me llamo Mia Y este es mi cabaret ¿Qué desea? ¿Caba qué? Cabaret Es una palabra francesa Aquí se organizan espectáculos teatrales De canto y baile Es decir Como un burdel ¡Como un dios no! Mi establecimiento es decente Y exige una conducta adecuada Para todas mis huéspedes ¡Ja, ja, claro! Y por eso Y una de las camareras Se me insinua ayer mismo En primer lugar Cállate, Mickey Y en segundo Me parece que confunde Las camareras con los huéspedes En fin, señora Señor, ¿qué desea? Agua y comida Y un par de putas baratas, eh, mexicano Mikey Ese mexicano se llama Juan ¿Me oyes? Sí, soy yo Cierra la boca, Mikey Y no me hagas malgastar mi bala contigo ¿Qué? ¿Es que no sabes quién soy? Ahora verás Caballeros, ¿qué ha pasado? Se ha comportado de forma poco respetuosa, ¿no? Fuera de mi cabaret ¿Lo has matado? ¿Sin motivo? Jope, qué huevos llevas Los matos sin motivo ahí Paga Y ya está Fuck it Hasta luego ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene esto? O sea, no vale para nada Esta situación que ha ocurrido No vale para nada Para mostrar un poco de Una escena de De México Bueno Es que más, ¿no? No sé Eso no me ha parecido Que tenga mucho sentido Pero bueno Oh, refugio Colega Hacía tiempo que no nos veíamos Me han llegado rumores De que estás de nuevo en líos ¿No es así? La cosa es mucho peor De acuerdo con mi nuevo amigo de Dallas Parece que todos los que me persiguen Van armados a Estados Dientes Necesito tu ayuda, Pete Lo que haga falta, colega Necesito información de primera mano En contra de varias personas A Sergio de Laredo Que tiene su poder Una metralladora Gantling Y que se conocen Todos los bandidos de la zona Además, en Houston Hay un niño borracho Con una araña en el hombro Que se escapó De la tribu de Buey Gris También en un minero chino Xitao El salvé de las minas Y se salió huyendo Lo encontrarás en el alburquerque Empeñado en algún trabajo De mala muerte Muy bien Pero voy a necesitar bastante tiempo Tienes tiempo Mientras voy a acabar Con todos los bandidos Que se han fugido Del rancho de San Antonio ¿Y cómo empiezas hacerlo? Hacerlo Con la ayuda de mi Gantling Por supuesto Bien Vas a reunir a los que Es como Red Dead Dimension Vas a reunir a los que Te han Ido Ayudando Al axo has ido tú ayudando Para matar Peña al final ¿No? Al malo final Hombre Tu Gantling A lo mejor no es Es una Gantling Que había ahí Y ya está Estos muertos Adiós Como me han visto Ay Ay que mal Habrá logros Por hacer misiones Y matar a nadie El sombrero pequeñito Parecía que era un enano Adiós Vamos Bastante mal en realidad He gastado las balas Que no quería Rata Es más fácil Que arriesgarse otra vez Ya me he muerto Con esas veces ahí Joder La música es maravilloso Muerto 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 Bueno Bueno Que tenemos aquí Un telegramo urgente Llevar urgente Llevar urgentemente Todas las armas Y reservar El paso Creo que ya sé Donde volver La próxima vez Y vas directamente Está bien Porque el juego es directo O sea No sé Anda con mierdas Es indie Es indie creo No sé Esto es de Devolver digital Puede ser que no No me suena a nada De Devolver Pero podría ser ¿Qué haces aquí Pit? No sé ni cómo Encontré el camino Hasta aquí Colega Calma Vengo en son de paz Simplemente quiero saber Cuán van a ser Tus próximos pasos Para acabar Con la banda mexicana Oye ¿Y cómo se llama? No consigo recordarlo Apóstoles Si lo traduces En latina y español Ah Hay un DLF De los Que llaman No sé qué De los apóstoles Es el que voy a comprar Y jugar Y luego yo era el que tenía Un gran sentido del humor Apóstoles En fin Caballeros Escuchen Los he reunido aquí Por dos motivos El primero Quien ha organizado Mi casa Y segundo Atraerlos a todos Al mismo lugar Sergio ¿Hay algo que puedas contar Respecto a la almestadosa mexicana? Ja ja Puedo decir que usted es famoso Señor Por lo que ese ejército Busca por asesinato El general justo Han enviado gineses A todas las rutas Soldados Cazadores De recompensas O cualquiera Con ganas de ganar Unas maneras Entiendo ¿Vach? Wow Sabéis que no tengo muy claro Donde estoy Ni lo que está pasando Si dicen algo Lo traeré aquí atado Pero dudo escapar Si convirti Pero intento escapar Si convirtiese En un lobo Nocturno ¿En qué? Lobo nocturno Es como si Bueno Como si fuese una bestia Pero Wach Escucha atentamente ¿Quién me busca? Wai Gris Te quiere ver muerto Tanto como yo quiero ver El próximo amanecer La gente que te dejó con vida Cometió un error Entendido Los indios ¿Y qué más? Algunos miembros De la banda mineros Todavía quieren dar casa Y matar al mexicano tatuado Los mineros Excelente Y tus antiguos subordinados Los apóstoles No me he olvidado El plan es simple Vosotros les decís a todos Quien me está buscando Mientras yo me ocultaré En una pequeña ciudad Abandonada Al sur del paso Una semana Yo avisaré a los apóstoles Y al sheriff Irán allí más rápido Los coreslingos Notarán el olor del oro ¿Y qué hay allí? Allí, pit Harás explotar Toda la dinamita Que nos llevamos Del fuerte de palaos Y derrumbarás Sobre esas cabezas Hijos de puta toneladas De roca Mi señor profesor O sea, vas a hacer Vas a hacer como el de 13 Rube del Percebe Coger a todos Que te quieren matar A un mismo sitio Y reventarlos A todos a la vez De acuerdo Se hacía abandonada A los colonos Que se marcharon A causa de los continuos terremotos Seguro que ahí Encontraremos un brisco Que podamos derribar Exacto El plan es muy sencillo Reunir a todos En el mismo lugar Y acabar con ellos Yo iré cuando vaya Que abrir fuego Me ocultaré una cueva Mientras que tú Piles las soledas De tierra sobre la cabeza ¿De acuerdo, Pach? Colega No se entera de nada Me encanta El Pach es el que No se entera de nada Tiene que dar poco ya, tío O eso me quiero convencer A mí mismo ¡Wow! Aquí hemos estado ¿No? Este pueblo Uh, dinamita No, que mal No, que mal Uy, se ha quedado parado No detecto más enemigos Es una forma muy guarra Pero funciona Ala Ya no quedan Bueno, sí, sí que quedan Jope, macho Madre mía Es que es gratuito eso, eh Uh No mates Dile, los demás Que me pueden encontrar De la ciudad de la sierra De la ciudad desierta A sur del paso Ah, que hay que dejar uno vivo Claro Vaya Vaya Que mal ha ido esto, eh Parece que hay que matarlos A todos Antes de Oh, que mal Vale 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 No sé si he cogido toda la dinamita Creo que no Sí Oh, no Oh, que mal Había uno ahí Maravilloso Maravilloso ¿Dónde estaba el que me ha matado? Perfecto Perfecto Que hay esos dos, vale Se ve que hay que Uno Me encanta un montonazo Que los enemigos recarguen Es un detalle muy cuidado Y no lo ves Ahí Creo que me ha enseñado En el mapa No ha muerto Perfecto Vale, ahora vas a ir a decirle A todos los grupos de bandidos Que Dónde te pueden encontrar ¿No? ¿Alas a los mineros? Sí, a los mineros chinos Tienes que dejar uno vivo En cada uno de los que vayas Ojalá los indios ¡Bua! Los indios los últimos Y puede coger el arco Todo va acorde Con lo planeado, Pit Sí, colega Me acuerdo de todo La carga está puesta Espero que llegues a la entrada de la mina Y entonces los mando a todos al infierno Perfecto ¿Has oído algo de los demás? Ah, pues no Vamos a ir a todos Como dijo Sergio La ciudad está sumida en el caos Los militares se las han visto Con los indios Mientras que los militares Siguen a un maje En conflicto Algunos chinos se han colado en la casa Y están disparando Los soldados se han bloqueado Durante la fría Y están armados con Galdin Intentaré dar un rodeo ¿Armas? Todo está aquí Entonces han quedado la hora Ve a la montaña Arco no me vas a dar Eh, armas Bueno Ya que no hay Adiós Adiós Muy bien Muy bien Qué mal Qué dices Vale, vale, vale No me pueden ver Perfecto Pues me quito de en medio No se puede hacer desde delante Oh, sombrero Ah, mira Te puedes colar Y eso se muestran con la galín No se enteran What? Uh, que me matan Ese me había ido a matar antes Pues bardos Galdin a la vez Bien Me he pegado un tiro a mí mismo Me encanta Ha sido culpa mía, eh Completamente No he supuesto Que mi posición importa en todo momento Como me voy a saber Estos no se enteran, eh Adiós Vale, nada No había visto estos dos venir Vienen demasiados Tengo que saber Usar el arma Es que me van a venir más seguro Esta base de arma ha habido al revés No le doy, ¿no? Bueno Si no de uno o de dos Uh, peña Uh, gracias Me falta matarlos Bueno Está muerto este Oh, gracias Hermano Dámelo Gracias 12 En serio ¿No me das más? ¿No me das más? Ah, vale, ahora Por fin Uy, vaya He muerto Vaya Qué problema Uh, qué mal No lo he visto Dame el arco Uh, qué suerte que no Tenéis ni idea De cómo se dispara Pocas flechas me dan, eh Bueno Bueno, vamos tirando Hay uno detrás, eh Lo he visto Vale Tiki, 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 tiki Voy a matar el que se ha quedado aquí detrás No me lo creo ¿En serio? Madre de nos Qué asco Madre de nos Madre de mía Venga Venga, que yo puedo No, 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 no Ah, lo sabía Lo he supuesto Me cago en la leche Por una bala, eh Solo para asegurarme las he gastado Ah, voy a coger el arco, pero Qué mal, tío No hay flechas Por favor Cuando pasas por encima Parece que te da una Pero O alguna No sé Ah No, tío Por favor Puedes de hacerlo mal Hombre Que seguro que es en la misión final O cerca Ahora bien está viniendo todo el mundo Seguro que es en la misión final O así No Por favor Por favor Sí, que hay que pasar por aquí Me dan cinco flechas Tres, perdón Bueno, me dan solo uno No, 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 no No, no, no No, no No Ahora Son chinos esos, ¿no? ¡Adiós! Pensaba en la parte de la silla, tío ¡No! Es que hay que hacerlo seguido Madre de amor hermoso, tío Definitivamente esta es la misión final La fuerza, ¿eh? ¿Ya? Vale No, me mataron a todos Al principio es fácil, pero Joder, no me dan flechas, tío Es que de verdad Ahí, ahí ya veo Un carcaj Con dos Un carcaj Bien Ay, Dios santo, bendito A ver los chinos ahora Este, que pensaba que no era chino Una corta distancia El arco es bastante malo, ¿eh? En realidad ¡Uf, uf, uf! ¡Oh, le he dado! ¿Me quedan ratas? Sí, pero no había enemigos ya ¡Joder! Pensaba que te quedaba uno Bien gastadas esas balas Eh, vale, aquí ¡Uh, he llegado! Solo hay que contar hasta seis ¿Dónde está? Pregunta Aquí ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, que mal Necesito más indios Que me den flechas ¡Oh, Dios! Cuando vas de cara Te matan Siempre ¡Joder! ¡Joder! Es que no me apetece Esperar a matar a este hombre Ahí, ahora Eso quiere hacer Queda uno, ¿eh? ¿No? ¡Uy! Ese me refería Vale ¡Hola! ¿En serio? Sin flechas Me ha cogido un arma Lo siento Sé que me van a dar flechas ahora Pero... ¡Uf! No, en serio Me ha cogido una pistola sin balas Es que hay un montón de peña ahora, tío ¿A qué viene tanta gente? ¡No, no, no, no! ¡No me mates! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Santo bendito! Escopeta, escopeta No hay carabina Esto es carabina Esto es carabina Vale ¡Oh, Dios! No quiero morir ahora Estoy muy cerca Del final Seguro Lo vuelo ¡Uy! Dinamita Ratas Ratas gratis Si hay enemigos Las puedo tirar Las ratas Ya No hay enemigos Hay uno Un rata Ahí ha ido ¡Oh! ¡Corre! Voy con la carabina Jope, macho Cuánta peña Aprovecho de cuento Hay que contar sus balas Es ahí ¡Dios! ¡Oh, ya me lo ha quemado! La explosión se produce demasiado pronto Jesús se detuvo en seco Tan pronto y el estón de las explosiones Vio como la enorme nube de polvo Producido de estas Surgieron miles de rocas volando a todas partes La gente de la zona tuvo tiempo de convener Que pasaba Pero Jesús lo sabía muy bien Era el fin para todos ellos Las balas les pasaban silbando cerca de la cabeza Pero él permaneció inmóvil Escaparca decía sentido ¿Por qué había explotado en Amida antes de tiempo? ¿Le habría traicionado Pete? ¿Estaría muerto? Tal vez una bala haya detonado la carga ¿Y qué más da? Esto se robó Jesús Acurrucado en el suelo Para protegerse del polvo de las piedras ¡Ah, ya está! ¡Qué final de mierda! ¡Ha acabado ya! ¡En serio, ya está! Así de bruto Y ya está Ha explotado todo ¡What! Hola, Hazcar Acabo de terminar el directo Muy largo ¡Vaya final de mierda! No sé, me parece un buen juego Me parece bastante divertido Es chulo Es divertido Pues nada Me voy Has llegado justo cuando me voy Porque estoy reventado a la garganta Y sí, ya tengo barba Ojalá pudiera decir lo mismo de ti ¡Uuuu! Me voy ¡Hala! Espero que hayáis disfrutado Los que habéis estado viniendo Y a ti, Hazcar Hasta luego ¡Adiós!